Ya Ahora si Listo Disculpen la demora Ya estamos en vivo Maticus Si si Perfecto Gracias por estar aquí Este es nuestro primer en vivo Así que disculpen que Somos un poco novatos en esto Soy el arquitecto Marco Riveros Yo soy de Perú Y bueno, invité acá a mi amigo Marco Sticona, que él es de Bolivia Para aprovechar su experiencia Y hablar un poquito Sobre lo que es IFC Hacer unas pruebas Con los dos programas Que más Conocemos, o con los que lideran El tema BIM Y hablar un poquito sobre IFC Y el por qué Pues hay mucha resistencia A veces a usarlo Por falta de conocimiento O mala información Bienvenido Marcos Buenas noches Marco Como ustedes me conocen muchos Y para los que no me conocen Soy el arquitecto Marco Sticona Actualmente Soy docente En la universidad En la universidad de Cochabamba En Bolivia Tengo bastante experiencia En cuanto a los alumnos En especial ArchiCAD y el Revit En la calidad Digamos de modelado En esta breve comparativa Que vamos a realizar Como ya les adelantó Marco Vamos a ver Yo voy a ver En este caso El software que es el Revit Es un modelo para ambos Ver cuáles son Digamos las capacidades De ambos softwares Que se parecen Donde se limitan Y obviamente Vamos a Tratar de hacer esto De una manera muy transparente Y obviamente Utilizando generalmente Todas las herramientas Que nos dan De manera estándar Los fabricantes ¿No? Sin utilizar O plugins O algún otro Aditamento Digamos que Optimizan Ciertas deficiencias ¿No? No te escucho muy bien Marcos Acabo de Presentarme No sé si me está Escuchando Ahora sí Esto último No te había escuchado Perfecto Bueno Para comentarles ¿No? Nosotros hemos hecho Hemos realizado Un pequeño modelo Con Pocas herramientas En realidad Pero es para Mostrar que tenemos El mismo modelo En cada uno De los programas ¿No? Lo más parecido posible Yo voy a mostrar Primero Lo que tengo Ahorita lo va a mostrar Este marco Marcos ¿Sí? Por ejemplo Acá podemos ver Que tengo El modelo Que es Básicamente Un par de losas ¿No? Que viene a ser Esta y esta de acá Unos muros Que vienen a ser Los que dan El cerramiento Este de acá Que tiene obviamente Diferentes capas ¿No? Para ver Bueno En el caso de Arquical Las automatizaciones ¿No? De materiales Hay una viga Y hay un pilar Y obviamente Le hemos colocado Un pequeño Agujero Hueco En la losa Para ver Cómo se comporta Cuando uno Lo trabaja Con IFC No sé No sé si puedes Compartir pantalla Este marcos Para poder mostrar Ah ya estás compartiendo A ver Te voy a Te voy a dar pase Un ratito Ya Ahora ya Ya están Visualizando Tu pantalla Ya Acá vamos De tener El modelo De la misma naturaleza Que Marco Estaba comunicando Son dos muros Vamos a ver Esto inicialmente En planta Vamos a ir a planta Son digamos Dos tipologías De muro Que tenemos En cuanto a las capas Que tienen Losas Con huecos Vamos a ver También cómo es Que se comportan Las columnas Cómo es que deberíamos De modelar Nosotros las columnas Incluso para Posteriormente Tener Revestimientos Y vamos También a observar Algunas de Otras características Que tiene esto Ya lo veremos Desde la Los barridos O sea Los barridos Son unos elementos De complemento En los muros Para darle Un poquito más De detalle Ver cómo se comportan También las vigas Y acá Como se decía Puedes Realizar La correcta Unión De Materiales O sea Con prioridades Digamos De materiales De construcción En los mismos Elementos Te paso La palabra Marco Perfecto A ver Te comento O les comento A los que nos Están escuchando Como pueden ver Igual Yo si estoy Acá En la planta baja Pues tengo Básicamente La misma Información Tengo aquí Tengo aquí Lo que viene A ser Este muro Que Si yo veo Cuál es su composición Aquí en el Compuesto Pues tengo Cuatro capas Donde algunas Donde algunas Son núcleo Algunas Son acabado Bueno ETC Donde tengo Aislamientos Un espacio Para lo que Vienen a ser Los perfiles Metálicos Una Capa De Drywall Y cosas De ese tipo Entonces Lo que yo Tengo acá Es que He creado Esa de ahí Y he agarrado En realidad Esta también Que es una Capa de ladrillo Que tiene Doble cara Igual En el piso De arriba Pues tengo La viga Tengo Esta losa Y si Visualizamos En el 3D Vamos a ver Que tengo Básicamente Lo mismo Solo que Eso que le llaman Barrido En En Revit Es lo que En ARCHICAD Le llamamos Perfil complejo Que es el de acá Que obviamente Es trabajado Con un concepto Digamos similar Pero Aquí aparece En base A un Una forma Diferente De trabajo Pero que me permite Tener Obviamente El Elemento Acá editable Y vamos a He colocado Esto para poder También ver Cómo Funciona El IFC Cuando trabajamos También lo que Vienen a ser Perfiles Complejos O barridos Ok Entonces Básicamente Es eso No sé Si tú quieres Iniciar Un poco Configurando O quieres Que yo Inicie guardando Como IFC Y luego Lo haces Tú en Revit Y luego Nos compartimos El IFC ¿Cómo prefieres Tú? En esta instancia Creo que es Necesario Que muestres La automaticidad Que tiene Digamos El ARCHICAD En la parte De La prioridad De materiales Porque luego Yo voy a Mostrarles Cómo es que Tenemos que Unir los Elementos Para alcanzar Estas prioridades En el Revit ¿No? Ya Y cierre Con esa parte Perfecto Bueno Acá en ARCHICAD En realidad Todo esto De acá Funciona en base A un concepto Que apareció En ARCHICAD 17 O sea Hace ya 7, 8 años No, perdón No tantos 4 años 24, 7 años Estoy medio Me da confundido Donde Lo que nosotros Hacemos Es que tenemos Lo que viene a ser Esto Que son Los materiales De construcción Y los materiales De construcción Trabajan En base A una Información Gráfica A una Información Para 2D En corte El 3D Como material Y también Lo más importante En realidad Viene a ser Que tiene Una prioridad De hecho Ya también Como material Trabaja En base A clasificaciones Que por ahí Lo tocaremos Un poquito Más adelante Con información Inclusive Del tipo Físico ¿No? Para poder Vincular Ya Lo que viene a ser Un análisis Energético Más adelante Para Para hacer Pre-evaluaciones Para poder llegar A una Certificación LEED O similar Entonces Acá Lo interesante Es que Lo que me permite Es que Esto es automático Fíjense Si yo Por ejemplo Selecciono Este forjado Y yo lo duplico Miren Lo voy a duplicar Hacia arriba Automáticamente Se hacen Los descuentos ¿Por qué? Porque obviamente Esto que viene a ser Lo estructural De la loza Del forjado Si Tiene más prioridad Que el ladrillo Y más prioridad En este caso Que el enlucido De yeso Pero El enlucido De yeso Empieza a aparecer Acá Porque estos Tres elementos Tienen Más prioridad O mejor dicho Más prioridad Que el yeso Pero menos Que el ladrillo Entonces Es automático De hecho La gran ventaja De esto Es que Esto se actualiza Tanto en corte En elevación Si es que fuese necesario En planta Sin Ningún problema Porque Por ejemplo Podemos apreciar Que este pilar Si yo lo muevo O hago una copia Acá El pilar es este ¿Si? Que ya tiene incluso Un Recubrimiento ¿No? Una envoltura Un envolvente Pero Que acá Yo lo estoy visualizando De una forma Diferente ¿Si? Con F5 Lo puedo ver Porque Me está restando Todo lo necesario Los elementos Solo con estar En contacto Entonces Esta es una De las grandes Bondades De lo que Viene a ser Las prioridades De materiales ¿No? De De Arquicata Entonces Esto me permite Por ejemplo Visualizar Y darme cuenta Quizás acá Yo digo Yo creo que Necesito Colocar Este piso Terminado Después de que Está el enlucido ¿Si? Por lo general Entonces Si yo Sé que Este elemento ¿Si? Si entro acá Por ejemplo Veo acá Las opciones Me dice que Tiene de prioridad 210 Cuando yo Visualice Este de acá ¿Si? Y vea Que es Este de acá Que no tiene 210 Y no tiene 230 Obviamente Acá va a tener Más prioridad Y va a recortar Pero que pasa Si acá yo le pusiera 209 Pues automáticamente Miren Se acomoda Porque tengo La prioridad Ahí Lista Para simplemente Acomodar Ir modelando Y tener Seleccionado esto Se aprieto Y lo aíslo Por ejemplo Fíjense como Automáticamente Me hace los descuentos Y obviamente Voy a tener Una exactitud Porque acá Me está descontando Inclusive ese pedazo Del enlucido De yeso ¿No? Y mientras que En otros lugares Me va a ir descontando Lo que viene a ser Donde está El núcleo Del muro Entonces esta es una función Que tengo entendido Que Revit También la tiene Obviamente No con tanta Cantidad De 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 elementos ¿No? Y de niveles De prioridad Porque en realidad Podemos tener Más de mil En realidad Duplicando más de mil Y si no nunca Duplicásemos Tenemos 999 opciones Y lo que nos permite A su vez Es que Yo puedo Sin ningún problema Por ejemplo Tener un elemento De este tipo Y que pasa Miren si es que Yo lo borro Por así decirlo Todo el enlucido Que está acá Aparecería Porque este Es un solo elemento Si yo lo borro O no lo borro Pero lo desplazo Por ejemplo Se me movió La otra ventana Si yo lo desplazo Miren Como automáticamente Se rellena Con el enlucido De yeso Porque obviamente Lo que está Primando Son La prioridad Del material ¿Si? Vale la redundancia O como por ejemplo ¿Qué pasaría Si yo necesito Que este espacio No sea tan ancho ¿No? Tan alto Entonces podría Editar Por ejemplo Acá este espacio Y si yo le coloco Que esto Necesito que sea Solo 30 centímetros Automáticamente También La viga Miren Va a adquirir El enlucido O Me voy al extremo ¿No? No necesito que sea De 30 Si no necesito Que sea Por ejemplo De 60 Entonces Cuando hago eso Automáticamente Me va a descontar Para realmente Saber hasta Donde yo necesito Entonces Estas son unas Opciones Que También Las voy a poder yo Llevar Vía IFC Que son los ejemplos Que vamos a ir viendo Entonces No sé Creo que está en realidad Claro como funciona Es Simplemente Una cuestión De colocar O de modelar De acuerdo a prioridades ¿No? Si yo trazo A con un muro Por ejemplo Trazo este muro Automáticamente ¿Si? Voy a copiarle Su propiedad Automáticamente Me va a hacer El descuento Y ahora Tengo el descuento Del muro ¿Si? Incluido ese pequeño Espacio que Lo tengo aquí Que es para el Enlucido que tiene A ese costado Entonces Creo que con eso Puedo mostrar un poco El potencial De trabajar con Materiales Y la automatización Que tenemos No sé si Ahora si te puedo Dar el pase Creo Si Ya Estamos en condiciones Si Avísame Para darte Darte pase Creo que si Listo Ahora si Ve en tu pantalla Ya Está enviado la pantalla ¿No? Listo En el Revit Se puede hacer Algo similar No es muy complicado Son Softwarees que Obviamente Han sido pensados Para construir Un edificio Con toda la Fidelidad posible Pero digamos La filosofía Es diferente Si bien En el ArchiCAD Eso funciona Por los materiales Y por las prioridades En el Revit Más va a funcionar Por otro lado Que es digamos Voy a seleccionar En este caso Este muro Voy a entrar A tipo de edición Y va a funcionar Acá por los Tipos de Funcionalidades Que tienen En cada una De las capas ¿No? Es un poquito Similar al del ArchiCAD A los que son Usuales del ArchiCAD Va a ser Bastante similar Claro que es Un poquito Diferente No es tan gráfico Inicialmente Pero si tiene Las mismas Definiciones Incluso algunas Otras que son De más ¿No? En este caso Por ejemplo Las de muro Vamos a ver Que tenemos Distintos niveles De acabado Acá nosotros Podemos elegir El tipo De función Que va a tener Ese material En sí Si va a ser Acabado Si va a ser Una capa Membrana Si va a ser Una capa Térmica Si va a ser Un sustrato O va a ser Estructural ¿No? El estructural Sería digamos Lo equiparable Al núcleo Del ArchiCAD Entonces Nosotros vamos Asignando acá Las distintas Funcionalidades Que esto va a ser Lo que va a funcionar Más que todo Con las prioridades Y posteriormente Los espesores ¿No? O sea Los grosores Que tengan Las capas Esto inicialmente Nosotros Vamos a hacerlo En un muro simple Como en este Que tiene Un lado estructural Que es la parte De hormigón ¿No? O sea Para este elemento Yo simplemente Le voy a dar Cancel acá Porque no quiero Aplicar ningún cambio Todo estaba Bien diseñado En un principio Y para hacer Realizar las uniones Ya es un poquito Más manual ¿No? Entonces ¿Qué es lo primero Que tengo que hacer Yo con un muro? Tengo que llevarlo Físicamente Hasta la altura Correspondiente A la cual yo deseo Que se realice La unión Del material En este caso Yo voy a tomar El límite acá De lo que sería Digamos La losa Llena Y hasta ahí sería Donde yo trabajo Con este muro En su altura ¿Por qué? Porque quisiera Que también me recubra Con el material exterior Que le pusimos Para el exterior Hasta esa parte Entonces Tendría que hacerlo Hasta aquí Y porque obviamente En el siguiente muro En el siguiente piso Yo tendría que empezar A partir de ese punto A continuarlo ¿No? En el Revit también Esto Puedo yo realizarlo Simplemente Estirando un muro Hasta los pisos Que sean relevantes O sea No hay mucho problema En trabajar Con una misma geometría Eso también pasa Con el Arquic ¿Cómo lo hago? Otra de los Acá de los Cuestiones que tengo Que llevar A conciencia En este tengo La losa inferior Tendría que también Esto Estirarlo hasta aquí abajo Entonces podemos hacerlo Directamente con el desfase Como sé que tengo 10 centímetros De entrepiso Acá entonces Lo vamos a hacer Con menos 0.1 Creo que no me está Ahora sí ¿No? Entonces simplemente Estoy colocando O construyendo Un muro Hasta donde me va De desarrollar ¿No? Esta parte Y luego tengo Que unirlo En esta parte Si usted se da cuenta Que es mucho más Manual Que en O prácticamente Manual ¿No? En los cuales Yo tengo que indicar El muro Y tengo que unir En todas Toda la geometría ¿No? Y eso tengo que hacer Elemento Por elemento Ese es un poco El detalle ¿No? No se puede hacer Esto con una Configuración Ya predeterminada Y a los que conocen El Revit No confundir Con lo que es Enlazar A la parte superior ¿No? Esto generalmente Más que todo Sirve para Cubiertas ¿No? Más que para los Se puede utilizar En los as Pero tiene más Su funcionamiento En la parte De las De las cubiertas Entonces Así yo Voy a lograr Lo que más o menos En el Arquica Se desarrolla Y el grado De control Acá De cual Va a tener Más prioridad Que el otro Se da Dependiendo A la Cualidad Que le di Al material Que si es Estructura Que si es Acabado Membrana Etcétera Entonces llega A funcionar De maneras Bastante Satisfactorias ¿No? En el caso De las vigas Esto tampoco Se va a sustraer O sea Me va a sustraer La viga Al muro En este caso También el muro Está hasta la parte Superior Este podría Asignarle La misma Propiedad De 0.1 Para La parte De la base Esta sí Ya está Coincidiendo Hasta la parte Superior Y tendría Que realizar Acá Obviamente Como les mostré Hace un momento Las uniones Entonces Esto es Una tarea Que se debe Desrealizar Con todos Incluso Incluso Tendría Tendría Que realizar Esto Entre Las vigas Y Lo que son Los muros Por alguna Razón Esto En este Modelo No sé Si es En el Modelo En la Versión Pero no Puedo Hacer Funcionar Esta herramienta Entre Muro Y Viga Como ustedes Ven Acá O si corto La parte Inferior Como corto La parte Superior Posiblemente También es Por el tipo De material Con el que Está Generado Pero Esas son Las herramientas Básicas Una cosa Que hacíamos Nosotros En la oficina Es que se modelaba Aparte Todas Las losas Eso es Mucho más Óptimo En la parte Ya estructural Y este tipo De losas Se dejaban Simplemente Para el lado Arquitectónico O simplemente Se desarrollaba La losa Desde acá Digamos Hasta Lo que es El acabado Y todas Las demás Capas En cuanto A otras Funcionalidades Por ejemplo Como la que Veían Que se creó Un No sé Si Marcos Lo explicó Eso Muy bien Pero se creó Un cielo Falso Utilizando El mismo Forjado Lo que Asignándole Otro Otro Tipo De material A la capa Se puede hacer Algo similar Entonces Yo acá He preparado Pero Eso Luego Les voy a Comentar Es lo que Se debe Hacer Correctamente En este Sofa Genera Una losa Con cielo Raso Y este Cielo Raso Cuando ya Tiene Esas Propiedades Acá Por ejemplo Le asigné Vamos a Entrar Aquí A las Propiedades Un poquito Para observarlas Vamos a Vamos a ver Desde acá Por ejemplo Que yo también Le puse Aquí Una capa De aire Le pusimos Una capa Térmica Como se denomina Acá En tipología Y Obviamente Yo acá Le edité Un poquito El material No Le puse El material Que viene Por defecto Porque estos Materiales También Vienen Por categorías Cuando Escogemos Alguna función Le puse Material De aire Y al Material De aire Yo desde Acá Ya le Asigné Las propiedades Tanto Las propiedades Gráficas Como las Propiedades Físicas Y térmicas Necesarias Como para Desarrollar El mismo Tipo De visualización Entonces De esa manera También yo puedo Ya sustraer Lo que van a ser Las Partes Que estén En contacto Y que la prioridad Sea menor Al material Entonces Hasta acá Digamos No va a ser Muy Diferente Vamos a verlo Un poquito Desde otra Esquina Algunos materiales Obviamente Acá Como El acabado No está Funcionando De esa manera Hay que darle Otras Configuraciones Y en el caso De los pilares Para los que ya Sabe manejar Bien el Revit Se entiende De que si yo Quiero un Revestimiento Acá En sus propiedades Básicas Un pilar Rectangular No va a tener Esas propiedades Si estamos Haciendo esto Nosotros Con un Pilar No No tenemos Ningún Elemento En la biblioteca Que podíamos utilizar Con ese fin Entonces Por eso Se estila Y como Se lo entiende En el Revit Que esto va a ser Un muro O perdón Una columna Arquitectónica O pilar Arquitectónico Se cargue Se cargue Las bibliotecas Yo aquí Ya la tengo Cargada Una de la misma Sección Que va a ser De 30 Por 30 Pero que va A incorporar Un acabado Y este acabado Se le puede Configurar Ya aparte Obviamente La El alto Que va a tener El acabado Por defecto Generalmente En este objeto Está aproximadamente Por los un metros Y de esta manera Se ve Aparte La Estructura Y este acabado Nosotros tendríamos Que saber A qué altura Lo colocamos Acá Para ir Cerrando En este caso Es 250 Voy a aplicar La altura Y ahí también Obviamente Se Elaboran El espesor Se le asigna El material Del revestimiento Etcétera Entonces Esa es la manera En la que se desarrolla En Revit Este tipo De O sea Si es que yo Tengo un proyecto Muy grande Y necesito Bajar El cielo Falso Para que entren Más ductos Más instalaciones También tendría Que seleccionar Toda O mejor dicho Tendría que seleccionar La familia De esa De esa Columna Y cambiarle Manualmente Si Eso sería Exactamente Lo que se tiene que hacer Hay alguna manera También Luego de configurar Familias adaptativas Donde yo puedo Indicarle Alguna Dimensión Ya para que Digamos De manera Automática O semi-automática Me reconozcan Las alturas Sin embargo Digamos Muchas veces Para el tiempo Que se desarrolla Un proyecto A veces es más sencillo Estar Editando Los elementos Uno por uno O ir escogiendo Las del mismo tipo Yo puedo también Filtrar Todas las Columnas Del piso Ya sea Gráficamente O utilizando La herramienta De filtro Y puedo Asignarles A todos Al mismo tiempo El comando Seleccionando A todos Los similares O sea A todas las piezas Similares Y bajándole O subiéndole Digamos La altura De De acá De los elementos O sea Que no se complica Tanto Como uno puede Pensar Pero obviamente Que en el arco De eso sí Es mucho más Sencillo Porque simplemente Tendrías que bajar La altura De lo que es Este elemento Lo que sí Va a funcionar Va a ser con los muros Con los elementos Van a ser los sueltos Los que son pilares Otros elementos De esa naturaleza Eso sería Digamos En esa cuestión Ahora quiero mostrar Esto Marco dijo Al principio Que Esto Lo del barrido Es más o menos Como el Lo que sería En el ARCHICAD El perfil Complejo ¿Verdad? Pero no es Esa lanzareza Tanto así ¿No? ¿Es como un profile? Lo que se aproximaría Más que todo A los perfiles complejos Serían los muros Apilados O sea que Utilizando igual Acá las configuraciones Que tenemos De televisión Yo puedo asignarles Divisiones Por ejemplo Acá Y aquí asignar Otro tipo de Acabado Desde esta altura Por decir A un metro Del muro De donde tenga Por decirte Que sea lleno Digamos De Una pieza Sólida De hormigón Y desde Un metro Empiece El ladrillo Y asignarle Distintos tipos De familias Eso sería Más o menos Esto es lo de los barridos Y es una herramienta Que es esta Acá las voy a colocar Un poquito Tenemos esta Que es el barrido Y esto ya es casi Prácticamente automático ¿No? Porque yo acá Simplemente ya le indico Dónde quiero colocar el barrido Y las puedo colocarlo De esa manera Entre los barridos Yo tengo una biblioteca De barridos Que se puede utilizar Pero con los perfiles Me refiero ¿No? Y estos perfiles O sea que estoy asignando Si es que necesito Uno específico Tengo que Generarlo ¿No? Tengo que irlo a Generar con el editor De familias Que Digamos Lo más complicado Que se tiene Es digamos Dibujar el perfil ¿No? Es un poquito similar A lo que son perfiles Complejos En la manera En la que se desarrolla ¿No? Y también se le puede dar Parámetros O algún que otro Cambio por ahí Esto también me permite Elaborar este tipo De barridos No solo en Lo que es De manera horizontal Tengo barridos Que son del tipo También No sé Ah es que ya tengo dos Y generalmente me va Como está haciendo barridos Lo está colocando Todos del mismo tipo ¿No? Yo no sé Uno de cero Aquí para verlo No sé por qué No está apareciendo Aquí se está No me estaba fijando Bien en lugar De la herramienta Acá tengo No sé dónde Puedo colocar Vertical O horizontal ¿No? El barrido Ok Aparte también Voy a tener Una herramienta Que es de El telar El telar Es todo lo contrario No voy a realizar Aguacamientos ¿No? También Con la misma Con la misma utilidad Oh Qué interesante Perfecto ¿Ya? Sí, sí Eso sería Digamos Lo que tiene que ser Obviamente Estas uniones Puedo hacer más de dos A un En un mismo tiempo O sea Pueden hacer varios muros Y realizar las uniones Y va a depender mucho También de cómo está construido Y tener el dominio total Del proyecto Al momento de hacer ¿No? Y estar consciente De dónde empieza O dónde terminan Las O dónde empieza O dónde Digamos Es el nivel Digamos Estructural Y diferenciarlo De lo que es El nivel De piso terminado ¿No? Que se conoce Como arquitectónico Ok Perfecto Ya Como hemos visto Más o menos Una comparativa De cómo funcionan Las herramientas Ahora se parecen Bastante ¿No? Con algunas más herramientas Por ejemplo Como las que No mostró Ahora Marcos Que es Esas opciones De nichos O de barridos Que son interesantes Bueno Lo que vamos a ver Ahora Es Cómo Por defecto Vamos a empezar A ver Lo que es La La exportación A lo que viene A ser El IFC En realidad Este tema Del IFC Pues Es un tema Que lo compartimos Mucho Y lo conversamos Mucho siempre Con Marcos Y con algunos Amigos Que estamos metidos En este tema De la metodología BIM Y más orientado Al tema Open BIM Porque En realidad Lo que nosotros Intentamos Es Estar preparados Para lo que Inhabitablemente Va a suceder Y Lo que inevitablemente Va a suceder Es que El IFC No solo va a ser Un formato De intercambio Sino que El IFC Va a ser un formato De entrega Un entregable Como requisito Y Esto va a suceder Por diversos motivos Porque no puede haber Monopolios Porque debe haber Un libre mercado Pero Hay Un punto Muy importante El punto importante Es que Le va a ahorrar Un montón De dinero Al estado Porque No va a estar Dependiendo De tener La última Licencia De Revit O de Archicad O de Allplan O el programa Que se use Sino que Al haber Muchos tipos De archivos O muchos tipos De softwares Fuente Todos van a tener Que trabajar Vía IFC Y obviamente Con IFC De calidad Entonces Voy a mostrar Primero Marcos Este Como está Está un poquito Estructurado Acá en Archicad El tema Del IFC Para ver Más o menos Cómo funciona Y Luego te doy El pase Para que tú Muestres Cómo se configura Sin exportar Todavía Y luego Hago la exportación Muestro Cómo Cómo se hace Cómo regresa Y haces tú Y haces tú Lo mismo Te parece Perfecto Perfecto Listo Bueno Lo primero Es que Acá en realidad En Archicad Es cierto Que se trabaja Con muros Con herramientas Como las que Obviamente Estamos visualizando Pero A diferencia Que en Revit Que trabaja Todo con familias Bueno La gran ventaja En Archicad Es que A pesar de que No tenemos Por ejemplo Una herramienta De Digamos De cielo Falso De falso Techo No No la necesitamos Porque Podríamos Simplemente Exportar Un forjado Y simplemente Decirle En su clasificación Qué Tipo De Entidad Va a ser Reconocida Como Cuando yo La exporte Como IFC Para poder Entender eso Un poquito Pues Vamos a Entrar A lo que Viene a ser Primero Lo que Viene a ser Las clasificaciones Por defecto En Archicad Yo tengo cargada La que está en español En inglés Pero es lo de menos Voy a Voy a ver esta de acá Tengo Una clasificación Que ya viene Por defecto En Archicad Esta clasificación Por ejemplo Si yo entro acá Elementos Voy a tener Elementos de construcción Y voy a tener Las genéricas De cada una De las herramientas Por ejemplo Dentro Dentro De lo que Viene a ser Por ejemplo Un forjado Voy a tener Cuatro Subtipos Por así decirlo De clasificación Dentro del forjado Slab Si Voy a verlo Acá en español Es lo mismo Pero lo cargué Para poder tenerlo Acá tengo Por ejemplo Forjado de pavimento Ay es que Esta es Mi versión En inglés Tengo un problema Con mis licencias Que tengo Una licencia En conflicto Así que lo veremos Solo acá Y así En cada una De ellas Si En cada una De ellas Pues voy a poder Visualizar Ok Voy a poder Visualizar Y tener Este El El La subrama Por así decirlo De hecho Si visualizan En la clasificación Viene a ser como Un arbolito Luego vienen Unas ramas Y unas hojas Para poder darle Mayor tipo De 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 organización De hecho Justo hoy día Conversaba con un amigo De Turquía Y él Me comentaba Que está haciendo Un estudio Sobre IFC Y que puede llegar A tener Unos árboles De clasificación De 6000 elementos Y cosas así Muy Muy tediosas Creo yo Pero En ArchiCAD Básicamente Si tú te basas Por defecto Con lo que trae Ya te está ayudando A exportar ¿Qué significa? Digamos Si yo selecciono Un Un muro Este muro Al estar Por defecto En su clasificación Que viene a ser Esta de acá ¿Sí? Que es la clasificación Que me dice Que es una entidad Que está reconocida En clasificación Como un muro Automáticamente Acá fuera de tener Un montón de información Que se puede exportar Como metadata Yo puedo tener Acá al final Miren Que su IFC El tipo Es un muro ¿Ok? Es un muro ¿Qué sucede? Yo puedo tener Una losa Y esta losa Obviamente Puede tener Diferentes tipos De clasificación Porque yo Dentro del slab ¿Sí? Tengo Subtipos Subtipos Por ejemplo Algo que noté En el video Que compartió Marcos Hace unas semanas Que hice una Comparación También entre Cali Revit Es que Él tenía un problema Que al exportar Un techo Una cubierta Regresaba mal Y ahí me sorprendió Porque a mí no me regresaba mal Y era porque Aquí Hay varios tipos ¿No? Y se pudo utilizar Este como techo También El slab Con esta clasificación Y llegaría De forma correcta Ahora ¿Qué otra cosa Es importante? Así como tenemos La clasificación Que es la clasificación Nativa De ARCHICAD En realidad Hoy en día A nivel mundial Existen Muchos tipos De clasificación ¿Sí? Si es que lo necesitan Pues les puedo dejar El link En los comentarios Pero por ejemplo Si nosotros Nos podemos saber Fíjense como Por países Hay clasificaciones ¿Sí? No solo Como nos suelen Indicar O contar Que solo existe La Master Format Y la Omni Class O la Uniformat No De hecho Si nos empezamos a ver Por ejemplo En esta página Acá hay clasificaciones Algunas desde el 2017 Que ya existen Y que se utilizan Actualmente ¿No? En países como Australia Inglaterra Reino Unido ¿Sí? Alemania Suecia Noruega Finlandia Portugal ¿Sí? Holanda Bélgica Inclusive La Española Que lo que hace Es que Usan una clasificación Diferente Pero Básicamente Yo cambio De clasificación Pero Esta clasificación Lo que hace Es que Me va a seguir Dando El tipo De IFC ¿Sí? Que viene a ser Esta IFC Wall Y así Cada una De ellas Dentro de Arquicad Por ejemplo Yo tengo Lo que viene a ser Los traductores Y ya por defecto Como les comentaba Si yo uso Arquicad Ya ni tengo que pensarlo Porque Automáticamente Me trae Una clasificación Con la cual Yo puedo Tener la certeza Que mi Modelo Mis elementos Van a llegar Bien traducidos Van a ser Bien escritos Como IFC Pero Pero Puedo yo Incluso Definir Más opciones Por ejemplo Yo tengo acá Que esta es la que voy a usar La genérica Luego voy a usar Otra Que es la de Geometría exacta Que está por ahí Que es Un poco más parecida A la que Más adelante También Que es la que más Utiliza Revit Pero fíjense Que yo tengo Para definir Que IFC Voy a utilizar Este es el más usado Pero ya estamos En IFC 4 Y este En desarrollo En IFC 5 Acá tengo Definiciones De como va a ser Visualizado el modelo Que hay varias Y estoy usando Esto por defecto Y tengo Modos de filtrar Tengo El tipo de mapeo Tengo el tipo De conversión De la geometría Tengo Como va a ser Mapeada Las propiedades O sea La metadata Que es tan importante En la metodología BIM Recuerden que la I Es la más importante Y yo tengo acá Por ejemplo También como va a ser Convertida La información Y las unidades Obviamente En las cuales Voy a trabajar Entonces lo que yo Voy a hacer Es que Al menos en Arquicad Podría también Aprovechar Y revisar Desde acá Con esto Que viene a ser El administrador De propiedades Del IFC Y fijarme aquí Como por pisos Incluso Me va indicando Cuáles son Los elementos Que tengo ¿Si? Cuáles son Los elementos Que yo tengo ¿Qué pasa Si tengo Un elemento Que no está Clasificado? Pues no va a aparecer Con IFC Wall Por ejemplo ¿No? Sino que Me va a aparecer Como si fuese Algún otro elemento Vamos a hacer Vamos a hacer un ejemplo Más adelante Pero lo que quiero Es simplemente Ver que tengo Ese administrador Que me va a permitir Revisar Si mis datos Están bien Si mi información Va a llegar Correctamente Entonces lo que voy a hacer Es Guardar Le voy a decir Guardar como ¿Si? Guardar como Pues aquí había creado Yo unos cuantos Pero voy a cambiarla Acá le voy a decir IFC Prueba 01 Y acá Voy a utilizar La que viene Por defecto ¿Ok? Que viene a ser Esta General Paramétrica No voy a tocarle Nada Porque esa es La que viene Por defecto Me va indicando Obviamente Las que están Ahí cargadas Y una vez Que haga eso Pues yo voy A guardar Al momento De guardar Va a demorar Un poco En escribirlo En realidad Es un archivo Bien pequeño Y como me detecta También Los puntos De coordenada Donde yo Los he guardado ¿Si? Los puntos De coordenada Donde yo Los he guardado Lo que voy a hacer Es que voy a desplazar Todo esto Para combinarlo Acá en el archivo Y colocarlo En el mismo lugar Entonces voy a Desplazar Todo esto A una distancia X Y lo que voy a hacer Es combinar ¿Si? Lo voy a combinar Lo haré con el menú Y acá tengo Combinar Y al combinar Pues voy a utilizar Esta de acá Que me decía Prueba 01 ¿Ok? IFC Prueba 01 Y que voy a hacer Voy a importarlo ¿Si? Con el traductor General De importación Con el cual No lo estoy moviendo También absolutamente Nada Entonces yo agarro Le digo abrir Y me dice Si quiero Incrustar la librería O si quiero utilizar Alguna Externa Pero lo voy a incrustar Me dice Obviamente En este caso Va a coincidir Bueno Ya hay unos protocolos Cuando trabajas Vía IFC Interactuando ¿No? Bastantes cosas Que también están Incluso normadas Y se utilizan Entonces yo hago Kate Me dice Kate va a crear Elementos En otro lugar Y fíjense Me está generando En 3D Básicamente La misma geometría Digo básicamente ¿Si? Le voy a pintar Un radio todo en negro Básicamente Porque Van a darse cuenta Que algunas cosas No se están limpiando Automáticamente ¿Si? No se están limpiando Automáticamente Pero eso es Porque Al momento de traer El IFC Lo que hace El IFC Es que Le da prioridad Al IFC Entonces Si pueden apreciarlo ¿Si? Si pueden apreciarlo Obviamente Ahí Se está Mostrando Que tienen Una prioridad De capa más alta Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Quitarle El bloqueo Que tenía Y yo solo Con colocarle El mismo tipo Fíjense El mismo tipo O sea Uno De prioridad Quizás por acá Tienen más Este más Fíjense Que automáticamente Va a seguir Respetando Las prioridades De los materiales ¿Qué significa? Que si yo borro Este elemento Automáticamente Se ha limpiado Si no lo borro Automáticamente Sigue respetando Las prioridades Y es porque ArchiCAD Pues realmente Se puede dar el lujo De decir que es Quizás el que mejor Maneja el tema IFC Pero Casi todos apuntan ¿No? De hecho Pueden entrar a Building Smart Y ahí se van a dar cuenta Que existen Más de 200 Softwares Hoy en día Que están Dentro de la Metodología BIM Y que usan IFC Entonces Eso de que No sirve O no funciona Más es a veces Por limitaciones De un software Que en sí Por el IFC Que ojo Recalco No es perfecto ¿Ok? Entonces puedo Como pueden ver Puedo hacer eso Y me gustaría Hacer una exportación Más ¿Ok? Una exportación Más Que voy a exportar La de acá Y luego la moveré A la izquierda Para Guardarla ¿Si? Solo la selección Como dice acá Pero la voy a guardar Para una Un modelo De geometría Exacto ¿Si? El modelo De geometría Exacto En realidad Lo que hace Es que usa El tema BREP ¿Si? El tema BREP ¿Y qué es lo que hace? Bueno lo voy a guardar acá Demo BREP Aunque ya está ahí Como BREP Lo sobreescribiré Lo sobreescribiré Lo colocaré aquí Y acá Voy a combinar Como hace un rato Y voy a combinar Este que es el demo El BREP demo IFC Y obviamente acá También lo voy a Hacer con la Traductor de geometría Exacto Cuando lo abra Me va a aparecer ahí Me va a decir igual Si quiero incruzar la librería Me va a decir Que elementos Están siendo Traídos ¿Si? Donde los va a colocar Y fíjense que Me lo va a colocar En 2D No tiene la graficación Exacta Pero en 3D Van a ver que es Exactamente lo mismo ¿Si? O casi exactamente Lo mismo Creo que acá me No moví esto A ver Déjenme un ratito Mover esto Disculpen Pero son los problemas De hacer cosas en vivo No es un video Grabado Voy a moverlo Mejor todos los pisos Juntos ¿Si? Y voy a combinar Entonces voy a tener acá Este elemento Que va a estar Traído Pero como geometría Exacta Perfecto Y cuando veo acá En el 3D Pues van a ver que Básicamente Voy a tener lo mismo Con la diferencia Que acá Cada capa Se ha vuelto Independiente ¿Si? Se ha vuelto Independiente Lo interesante Es que por las propiedades De los materiales De construcción Y sus prioridades Yo puedo asignarle Información por material Entonces Me va a servir Para llevar a Software IFC Donde voy a tener También la posibilidad De Por ejemplo Sacar el computométrico De cada capa Sin la necesidad De estar modelando Capa por capa Como suele pasar En algunos otros softwares Hasta acá voy a hacer el demo Luego vuelvo a entrar Marcos Bueno, bueno A ver Dame un instante Por favor Que tengo que acomodar Tu ventana Un instante Listo Ahora si Ya, me dicen Cuando la vean Ya, ya te estamos viendo Listo Ya, inicialmente Cuando estaba Hace un momentito Tenía un problemita Con la viga Y eso para que También Acabar con algunos mitos ¿No? Simplemente Era el material Que estaba trabajando Estaba trabajando Con material genérico Como pasa también En el Arquica Cuando el material No tiene las propiedades Por ejemplo Aquí De hormigón en situ Que el colocado No te realiza Perfectamente los cortes ¿No? Aquí simplemente También se puede Asignar Cambiar el orden Del corte ¿No? Entonces lo que se veía Hace un momento Segmentado Simplemente Se lo coloca Y te va a cortar También lo que son Las losas ¿No? Entonces simplemente También tener cuidado Con los materiales En el momento De estar trabajando Fuera de eso Una vez que nosotros Realizamos el modelo O sea que ya tenemos El modelo Que lo estamos Elaborando Para Ya hacer Una primera Exportación En el IFC A los que han podido Ver mi primer video Que he hecho En la comparativa Con el Revit Y el Arquicad Y que era Simplemente En una intención De ver Cómo Un mismo software Importa Un modelo Que El mismo Ha escrito He hecho Dos modelos Similares Pero Ver cómo Escribe en IFC Y cómo Importa ese propio IFC El mismo programa Para ver Y no había Editado nada En cuanto al IFC Eso fue Algunas Digamos De las críticas Que me hicieron En el video O preguntas Que me decían ¿Por qué no has editado nada? ¿Por qué será la idea? Tenía planeado Hacer un segundo video Donde Iba a hacer Esa actividad Ya un poquito más Al detalle Pero decidimos Justo con Marco Realizar este tipo De actividad Para tener los dos Al mismo tiempo Entonces Y hacerlo un poquito Más fluido Y también Tomarnos un poco Más de tiempo En estas cuestiones En ese sentido Es que ahora Yo sí voy a Digamos Ya ver Un poco más Lo que es Las propiedades Que tiene Para el IFC Y cómo configurar En primer lugar Lo que vamos a Destacar Con respecto A lo que Marco Nos mostró Es que el Revit No tiene Un Un clasificador O como diríamos Digamos Acá En el Revit Un modificador Digamos Del IFC De manera nativa Si digamos Aparecen propiedades IFC Posteriormente A la exportación Pero desde acá No tenemos La única manera Que tenemos Nosotros Para Acá Desarrollar Eso Desde el IFC Es que si nos vamos Acá A las configuraciones Del Las opciones Del IFC Es que vamos a tener Nuestros templates Con estos templates Lo que se desarrolla Acá Inicialmente Es que nosotros Generaron un template De IFC Anteriormente Había uno Para bajar De la página Oficial De Autodesk Ahora sinceramente No lo he encontrado Lo he buscado En estas últimas versiones Porque yo Había utilizado En el trabajo Más que todo Era la 15 Hasta la 17 Y no lo he encontrado El archivito Así que lo que he hecho Es simplemente Generarme yo Uno En base Al modelo base Que tenía Un template Es similar A las plantillas Del Arquicas Y aparte De eso También tengo Que generarme Un mapeado Este mapeado Que vamos a generar O que vamos a tenerlo Nosotros Este es el El estándar Nosotros Podríamos generar Otro O podríamos generar Uno por normativa También Para poder ya Importar adecuadamente Lo que va a ser Un modelo IFC Posteriormente Entonces Ahí no voy a perder Tanto atributo Como perdí en el video ¿A qué me refiero Con atributo? Estoy hablando Digamos De las tramas Por ejemplo O lo que son Digamos Acá Las superficies De acabado Los fills Como lo conocen O aquí en el revit No recuerdo Cómo lo dicen Específicamente En español No sé Si es hatch O tramas O sea De visualización En 2D Tramas De Etcétera Y luego Vamos a Eso sí Me había olvidado Desde acá Porque ahorita No debo estar Direccionando A ningún lado Así que Lo vamos a No sé Por qué Apreto el mismo De cuantas veces Perdón Por problemas técnicos Aquí voy a direccionar ¿No? Al template Porque Lo tenía Otra carpeta Pero Lo moví Por limpieza Y aquí está Este es el template Entonces voy a abrir Yo con ese template Para que mis IFCs No salgan Y no pierda yo Las propiedades Que ya tengo Por ejemplo Los muros Las Lo que son Digamos Las distintas capas Las familias Que ya están editadas Y configuradas Y tengo que Para escribir Ya Porque eso era Para la parte De Importación Para escribir Lo que aquí tengo Simplemente Es Nos vamos acá A exportar Vamos acá A Y el IFC En el IFC Vamos a ver Que vamos a tener En primer lugar Vamos a escoger Donde vamos a guardarlo Esto lo voy a guardar En el mismo Escritorio En esta otra carpeta Y le vamos a colocar Aquí que si Que quede con prueba 1 Ese va a ser El archivo Donde se va a escribir Todavía no lo estamos Exportando Simplemente He indicado Donde se va Escribir Y vamos a tener Nosotros Configuraciones De envío Igual que las Que se ven En el Archicad En si Aquí se ven Un poco menos Porque obviamente Son las que vienen Por defecto Nosotros también Podemos irnos Creando nuevas O ir modificando Las anteriores En este caso Pero no podemos Modificar directamente Obviamente Si yo digamos Acá escojo La De coordinación View 2 Acá prácticamente No puedo cambiar Muchas de las propiedades Todas están apagadas Pero si quiero Trabajar con la personal Simplemente tengo Que duplicarla Y acá Asignarle algún Número O alguna Algún nombre Digamos que la distingan Y acá ya Si voy a poder Yo Activarle muchas Más propiedades Entonces Se va Se va a tener Aquí la versión Entre la versión Tenemos todos los tipos De coordinación De las básicas El 2x2 2x3 El 2x3 Pero versión 2 Vamos a tener El GSA Concept Design BIM El 2010 Etcétera Vamos a tener varios Incluyendo el COBI Aquí también Vamos a tener Las últimas dos opciones El IFC4 Y el Design Transfer Para esta parte Yo que les quiero Recomendar También que ustedes Bajen el actualizador De la versión Que tengan Del Revit Porque cada vez Entre unos meses Se van Actualizando Estas Distintas configuraciones Para exportar Del IFC E importar También Acá Les cogemos El tipo De archivo De archivo IFC normal IFC XML Acá El cipeado Obviamente Quiere decir Que es comprimido En las dos anteriores Vamos a escoger Simplemente con IFC Las fases Las fases de exportación Podemos decirle Que vamos a exportar La fase existente Nueva construcción O todas Las fases De construcción Y eso va a depender De cuantas fases Tengamos en nuestro Proyecto Es lo que sería Digamos Fases de rehabilitación En el Ártica Space Band Bundaris Por ejemplo Tenemos en el Primer nivel Y el segundo nivel Podemos también Colocarle Las coordenadas Base Aquí indicar Cuáles van a ser Las coordenadas Por defecto Siempre tenemos Las shared Coordinadas Y también podemos Trabajar con otro Tipo de coordenadas De ubicación Incluso digamos Altura A nivel del mar Etcétera Posteriormente Acá podemos Nosotros activarle Que si vamos a desarrollar Los splits En columnas Y muros Ductos también En los lugares Donde se requieran Esto aquí Se refiere Cortes Por planta O sea que vamos Por nivel Por ejemplo Si esto es diseñado Con un solo Muro Hasta la segunda planta Si activo esto Entonces se van a cortar Automáticamente Donde me indique Que es el cambio De nivel Se van a generar Muros distintos Para cada piso Aquí puedo incluir Los elementos De acero Y luego vamos a tener Acá otro tipo De configuraciones Puedo exportar Lo que se vea En 2D En la vista 2D O sea toda la información Que estoy colocando Como 2D Me estoy refiriendo A textos Algún tipo De gráfico De ayuda Ya sean digamos Líneas Marcas Etcétera Hay que recalcar Ahí que en realidad Este Es algo limitado O sea no es de que Yo cuando vaya A exportar el IFC Ya se me va Toda la documentación Y mis planos Y demás O sea se van Pequeñas cosas Como el barrido De las puertas Y cosas de ese tipo Simplemente visualización De 2D O sea todo lo que tenga Ahí como textos Y marcas Alguna etiqueta O sea Y todo ese tipo De información Se va a transportar En 2D En 2D Pero no Eso no quiere decir Que es documentación No quiere decir Que son planos No quiere decir Que son Las vistas O algún Elemento Del navegador Específico Luego Acá tengo También Si tuviera Algunos Modelos Linkeados Puedo también Desde acá Exportarlos Como No sé De manera separada Y etc O sea vamos a ver Estos Luego las propiedades Los settings De las propiedades Aquí es un poquito Más específico Pero acá por ejemplo Tengo que puedo Exportar Del Revit Las propiedades O sea las propiedades Del Revit O sea a que se refiere Con propiedades Van a ser muchas veces Las propiedades Que tenemos Otras paramétricas Alturas Algún otro Espesores Etcétera Algún otra información Que nosotros queramos Compartir también Del Revit Hacia Hacia el llano Pero vamos a ver Como llegan Posteriormente Luego tenemos Acá por ejemplo Tengo un botoncito Acá para exportar La base De cuantificación Dicen ¿No? Esto en sí Digamos No es tanto Que me va a exportar Las tablas De cuantificación Sino me va Exportar Cierta información Que yo voy a Luego utilizarla Por decirle Si voy al NAVI Si voy a algún tipo De estos Proyectos Podemos encenderle Para probar También Luego en el nivel De detalle Ya es Ustedes saben Que el Revit Trabaja generalmente Con tres Principalmente ¿No? Aquí sin embargo Me va a dar Una opción más Que será el extra low ¿No? Que van a ser low Medium Y high ¿No? Entonces yo puedo Aquí indicarle A qué nivel De detalle Me va a llegar Entonces yo Digamos acá Le vamos a Asignar un medio Tampoco Le vamos a colocar Alta Pero para ver Como llega ¿No? Y por último En esta avanzadas Ya tiene un montón De distintas Configuraciones Una cosa Que les voy a indicar Es que al actualizar Yo la base IFC Esto se me puso En inglés Por si acaso ¿No? A los que se están Preguntando Porque tal vez Ustedes lo tienen Esto en español Totalmente ¿No? Es por eso ¿No? Se puede exportar Ya por partes Las partes Los elementos Aquí Por partes O sea que Directamente Ya puedo hacer Que se exporten Lo que Marco Indicaba ¿No? Que exporte aquí Esta capa Por separadas Digamos en todos Los muros Entonces ya ahí El cómputo Se puede hacer Por capas Eso también Se puede desarrollar De acá No lo vamos a hacer Desde aquí Porque por el momento Quiero que me lleguen Las unidades Enteras O sea los Elementos enteros Y tengo otro tipo De configuraciones De ese tipo ¿No? Que más que todo Son digamos Para Tener una mejor Digamos Visualización O específica Según lo que yo Quiera Desarrollar Por ejemplo Acá Puedo digamos Trasladar la geometría Como trianguladas ¿No? Entonces Son opciones Que yo puedo Usarlas O no Acá incluso Puedo exportar Los rooms O sea los rooms Serían las zonas En el En el Arquicad Y puedo Exportar Lo que es el Bundary Se está refiriendo Al contorno ¿No? Y el Volumen también ¿No? O sea se puede Importar O exportar Digamos Esas Configuraciones Aquí prácticamente No vamos a tocar Ninguna Posiblemente Otra configuración Esta vamos a activar La de arriba ¿No? Para ver cómo Llega por partes Le vamos a hacer Click acá En ok Y eso sería Digamos Todo lo que vamos A mover En nuestra nueva Configuración Ya hemos Optimizado Dos cuestiones Vamos a ver Cómo llega Porque posiblemente Debería ser Que activando las propiedades De Revit Posiblemente Al volver Al importarlo Ya voy a tener Propiedades Para poderlas Ajustar En algunos elementos De todas las vigas Que llegaban mal Como vimos En el anterior video Simplemente Lo exporto Y ahora acá Es donde Yo para abrirlo El elemento Como Marco Estaba haciendo En el mismo Acá En el mismo modelo Tendría Tendría Que hacer Lo que se llama Una Si me acuerdo El nombre Así que Vamos a ver Desde acá Les voy a mostrar O sea Sería una Referenciación Del modelo ¿No? O sea Un linkeo Del modelo Pero no es eso Lo que nosotros Queremos desarrollar Sino queremos Verlo El modelo Traducido ¿No? Para poderlo Editar Porque si lo traemos De manera Link Simplemente El objeto Se va a ver Como una instancia Pero no vamos a poder Modificar los elementos ¿No? Es como En el Arquicad También pasa Esa parte Entonces Lo que vamos a hacer Es abrirlo de cero En nuestra instancia Acá Le vamos a asignar El IFC Y aquí es donde Va a haber Esa Cuestión del template Que ya la abría Aparte Y que va a corregir Algunas de las cuestiones Que no se veían bien Inicialmente ¿No? Escojo Lo que acabo de guardar Que se llama Prueba 1 Vamos aquí Vamos a hacer Que las uniones Sean automáticas Corregir las líneas Ligeramente Fuera del eje Etcétera Y vamos a ver Que tal lo hace Hay algunos Con conflictos De unión De percepción De números Vamos a revisar Manualmente Espero que no Los borre Acá inicialmente Ustedes se van a fijar Que siempre va a llegar De esta manera Pero ya no va a llegar Como anteriormente Llegaba con Tres fases O sea Me daba aquí Otros nombres Fase tantos Yo tenía que colocar En fase tantos Para que me vengan Aquí ya va a respetar Las fases Entonces va a ser Lo bueno de trabajar Con el template Otra de las cuestiones Que ustedes se van a fijar Es que acá Es que acá Ya puedo Verlo De una manera Mucho más Exacta O sea Los muros O sea Sobre todo Estos Los que partían De la librería Vamos a ver Si sigue manteniendo Sus Configuraciones En cambio Otros elementos Como usted decía Se están fijando Que son un poquito Más complejos Al parecer No me están llegando Bien Vamos a ver Que ha pasado Con esto Pero sin embargo Lo que son Acá por ejemplo Los suelos Me está creando Aparentemente El mismo O sea El mismo nombre Todo Pero está generando Todavía Lo que son Unos elementos Aparte De los que tenía Como no he generado La plantilla Desde el mismo archivo O sea Con el mismo nombre De archivo Con los mismos elementos Ya generados Obviamente Aquí no voy a tener Un Para escogerlo O cambiarlo Visualmente Yo lo único Que haría Digamos acá Es escoger Este Para ver Si me cambia Y si puede Si puedo cambiar Digamos Finalmente El suelo Pero sigue Manteniendo Esa Característica Que tenía Que me cambia Completamente Los Acabazos O sea Los genera Unos nuevos Y que no necesariamente Pueden venir Con todas Las configuraciones Que yo requiero Pero ya Ha mejorado Bastante Si ustedes Ya Hacen una Estoy viendo El otro modelo Por si acaso Me estoy confundiendo Totalmente Que van a Un par De esta parte Lo vamos a hacer Desde acá Porque Estoy con los dos Modelos abiertos Todavía Está aquí el modelito Entonces El modelito Con losas No tiene mucho problema Con muros Ya estamos viendo Que tenemos ciertos problemas Con ciertos tipos De muros Este muro Por ejemplo No me lo reconoció Para nada Incluso lo trajo Ya directamente Como Como se llama Como Una masa Pero Porque pasa eso Generalmente Es porque Ya tiene Susstracciones Y estas Susstracciones Que tienen No son ya Automáticas Los que proceden De la unión Sino que ya La geometría Lo está Cortando De esa manera Y entonces Ahí digamos Ya tengo Un problema Con los muros Cortado En dos En dos lugares En otros No tiene tanto Ese problema Cuando los muros Son más simples Si usted está fijando Estos que hemos hecho De partición O sea que tienen Dos materiales No me está dando Ese problema Pero si en este otro Vamos a ver Que ha pasado Con los barridos El barrido Acá Prácticamente Ha ocasionado Que el muro Se convierte En una geometría De masa También Donde puedo A ver No sé Si puedo Todavía Modificarlo O sea Me lo he unido Totalmente Vamos a ver Si puedo Modificarlo Vamos a meterle Aquí a 1.5 Si puedo Modificarlo Todavía la forma O sea que No está tan mal El barrido No me ha Molestado mucho Pero se ha vuelto Algo como Lo que veíamos En el ArchiCat No Ahora que estoy Chegando mejor Creo que el barrido No ha llegado No ha llegado Para nada O debería ser esto No puedes Aislar Un elemento No sé En el ArchiCat Es F5 Y aislas un elemento Acá No sé Como es Lastimosamente Para aislar Tenemos que utilizar Varias herramientitas De acá Que no quiero Que no quiero En este Problema ahorita Porque estamos Haciendo Visualización No está Más En el ArchiCat Seleccionar El elemento Seleccionar Visualización Ocultar Lo que Puedes Problema Es solo Es solo Este muro Que ha llegado Mal Y en cuanto A las Sustracciones Este tipo De sustracción Ha llegado Perfectamente En cuanto A las vigas Va a ser El problema Que tenemos Con las Acá ya se van A fijar Las vigas Han dejado De ser Un elemento Paramétrico Total Y si bien Digamos Me muestra Que es parte De las vigas Rectangulares Que tenemos Acá Voy a ver Si puedo Puedo cambiarles De dimensiones Y acá Ya comienzo A tener problemas ¿No? Con el No me deja Sencillamente Y esto tampoco Ya puedo Seguir editando ¿No? No puedo darle Longitudes Ni nada Seguirá ya Como un elemento De armazón Que no se puede manejar Vamos a ver Si podemos Cargar otra Biblioteca Vamos a venir Aquí A Como esta es una Viga estructural Tenemos que ver Armazón estructural Hormigón Voy a utilizar De nuevo La de Hormigón Voy a sobreescribir Para ver si Soluciona todo Voy a cargar Alguna Con alguna dimensión Si la más baja Está bien Y vamos a ver Y definitivamente No No funciona O sea Revit No lee vigas Bien En IVC No la transporta Bien Sería el equivalente Al BREP ¿No? Del ARCHICAR Esto es una Bien Ha llegado En categoría De viga Más o menos Pero no es Una viga Editable Tendría que Editar La familia Ver cómo Solucionar El problema En todas Estas vigas Que llegan A las cosas Naturales No se puede Intercambiar Tampoco Se tendría que Borrarla Completamente Y volverla A rehacer ¿No? En el caso De las Sustracciones Acá en el piso De arriba Como ya está Sustraído Ha ocurrido Lo mismo Que con este Muro ¿No? Se ha vuelto Un elemento También de Masa O sea Que ha perdido Su condición No es como La losa De acá abajo Que sí Sigue siendo Losa Esto se convirtió En un Suelo de Masa ¿No? Y en cuanto A la viga Vamos a ver Parece que está Bien Vamos a tratar De cambiar O sea Con la columna Perdón Y acá Ha desaparecido De su posición Pero sí Me permite cambiar Entre familias ¿No? De pilares O sea Que tan mal No está Pero si ustedes Están fijando Ese cambio De posición No está muy Claro ¿No? No está muy bueno Voy a tener que Volverla a posicionar Posteriormente En donde estaba Anteriormente Entonces acá No hay mucho Que decir ¿No? Si Y trato De asignarle Mejores propiedades Al IFC Ustedes ya están Dando cuenta Que no se puede O sea Y eso ya es Evidente O sea No es Que el IFC sea malo Sino que El mismo Revit Es el que no tiene Las herramientas Correctas Como para desarrollarlo No está Digamos Del todo Desarrollado Si bien Digamos Te llega Formalmente bien Pero las Los elementos Que son más Más críticos Como vigas Y columnas Y otros Que tú querías Por lo menos Que lleguen Para colaborar Ya que digamos Elárquica Todavía no está Muy bien Digamos En la cuestión Del modelado Estructural Ese que si se puede Y que ya ha entrado A esta parte Digamos Si yo quisiera Hacer eso En el Revit Utilizar estas Las vigas Y elementos Como Bases iniciales Para desarrollar Ya el diseño Estructural Cambiarle Las dimensiones Obviamente Voy a tener Prácticamente Que relarme No te escucho Muy bien La mayoría De los muros Van a llegar Bien Las losas Algunas Cuantas Pero lo que es Vigas Y columnas O sea Tiene sus Tiene sus problemas Todavía Entonces Eso sería Lo que quiero Mostrar En esta parte O sea Que ya Viendo las configuraciones No llega Todo Del todo Bien Al Revisor De vía Entonces Digamos Que ya hemos Utilizado Todas las Mañas Que hay Para que llegue Bien Y sobre todo Las que hemos Utilizado Sus tracciones Son las que Se desconfiguraron Totalmente No sé Si me escuchas Si 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 te escucho Si te escucho Eso sería Todo por el momento Que más quieres mostrar Marco Si lo que pasa Es que te explayaste Bastante Dando detalles Del Digamos De la configuración De exportar Así que voy a hablar Un poquito de eso Y también Este Mostrar que En realidad Los elementos En ARCHICAD Si se vuelven editables Al menos Si es que tú Lo usas Obviamente En el mismo En el mismo Archivo Voy a compartir Yo ahora Internamente Lo que voy a hacer Yo ahora Antes que tú O sea Bueno Mientras tú Estás haciendo eso Internamente Voy a explotar Ese muro Que me llegó mal Voy a ver Si me llega Por piezas Por lo menos Bien O sea Por caras Voy a activar Esa propiedad Ok Les muestro Perfecto Bueno Aquí en ARCHICAD Si recuerdan Este era el original Bueno Tampoco es difícil Darnos cuenta Porque Cuando yo selecciono Un elemento Que es IFC Pues va a venir En una capa IFC Así que no No hay acá Nada Nada complicado Realmente Algo que Es importante Mostrar Es que cuando yo Traía Para tener Una geometría Exacta Es que Yo tengo Lo que viene a ser Elementos Pero fíjense Que son todos Objetos Si A muchas personas Les pasa Que cuando Trabajan Y exportan El IFC Les llega como Objetos No son editables Inclusive Hasta Exportar Un elemento Tiene Problemas Hasta De la ubicación Por ejemplo Hay una diferencia Bien fuerte Que por ejemplo En ARCHICAD El cero Está Por así decirlo Al este En mi pantalla En la horizontal Los 90 grados Va a ser La vertical Hacia arriba Mientras que por ejemplo En Revit El cero Viene a ser Hacia arriba Entonces Eso también Va a hacer Que el IFC No funcione Adecuadamente Necesariamente En todos los Softwares Si es que no Se configura De forma adecuada Eso Al igual que Por ejemplo Cuando yo ya voy A federar Un modelo Si es que me exigen Que esté Con las coordenadas UTM U otro sistema Que nos pidan Se tiene No la mala costumbre Sino que es muy Diferente Trabajar en AutoCAD Que trabajar En un modelo BIM Y cuando nosotros Exportamos Usando la coordenada Real Bueno La mayoría De softwares Que trabajan Con IFC Permiten que Utilices Un objeto Si Que viene a ser Es un punto De coordenada Que lo voy a mostrar Acá Si Que son estos De acá Que lo que me permiten Es que Voy a poder Tener Un Como se llama Un punto En el cual Yo le voy a Poder dar Es que Yo lo uso Más en español A ver Déjenme Buscarlo Ahorita lo encuentro Y se los muestro Pero Lo que me permite Es colocar Un punto De referencia Al cual le digo Donde van a estar Las coordenadas En X, Y Y la altura Y ese punto Es el que yo Lo referencio Al cero De Arquicad O algún punto Específico Y el IFC Te permite Sin necesidad De Irte A la coordenada 8 millones Y tantos Y así Evitar también Problemas Que tienen Todos los softwares Que trabajan En tres dimensiones Que mientras más Te alejas del cero Pierdes Fidelidad Tanto en Datos geométricos Datos de mapeo De texturas Y otras cosas Entonces El IFC También te permite Eso Y de hecho Voy a aprovecharlo Para mostrar Que acá En el tema De la traducción Que eso si No lo oí En Revit De hecho Sé que no existe Sabía que no existía Al menos hasta Una versión atrás Que Nosotros podemos Tener O tenemos La posibilidad De al momento De Usar La conversión Geométrica Si Al momento De usar La conversión Geométrica Pues Fíjense Que también Tenemos Muchísimas Opciones Aquí Para poder Cargar Si Para poder Cargar Entonces Puedo Exportar Vamos a hacer Un poquito Como hizo Marcos Si Puedo exportar Solo los elementos Que participan En colisiones Puedo exportar También si deseo Si Los contornos Puedo exportar Los tipos En IFC Porque también Existen como Subtipos De hecho Ahí Algunos Softwarees BIM No te leen Los subtipos Por ejemplo Por más Que en su Traductor Existe Y están Mapeados Puedo Exportar Diferentes Diferentes Opciones Yo puedo Cambiar acá Por ejemplo Y visualizar Que incluso Tengo Para darle Jerarquía Dentro de Elementos Que puedo Exportar Como son Escaleras Barandas Muros Cortina Y demás Al igual Que en el Tipo De mapeo O en el Modelo De filtrado Entonces Cuando yo Utilizo Esta Información Estamos usando La que viene Por defecto Si No he Modificado Nada En realidad Esta de acá Que es la Que yo Importé Con esta Función Pues La voy a Volver Toda Vista Y Desbloqueada Ok Y eso Porque Quiero Mostrar Que Aquí Primero Que Como habíamos Visto Si Me Respeta Si Si Me Respeta Lo que Viene A ser La La Geometría Que Cuando no Me Respetaba Como en Este Caso Si Era Recordar Que Era Simplemente Por un Tema De Prioridad Si Le Trata De Dar Prioridad Al IFC ¿Por Que Motivo? Porque En El IFC Si En El IFC Lo Ideal Es Que Lo Usemos No Tanto Para Hacer Lo Que Podemos Hacer Con Arquicad En Arquicad Si Podríamos Trabajar Un Archivo IFC Lo Puedo Editar Recuerden Yo Puedo Agarrar Puedo Seleccionar Este Que Sigue Siendo Un IFC Y Cambiarlo A Otro Tipo De Muro Ahora Voy A Utilizar Este Muro De Acá Y Va A Utilizar Y Respetarme Mi Información O Puedo Agarrar Y Decirle Quiero Que Este Elemento Tenga No Tenga Ahora Por Ejemplo Que Se Me Ocurre Le Digo Que Voy A Tener Otro Tipo Lo Voy A Bajar Y Automáticamente Me Va A Seguir Obviamente En Este Caso Descontando Con F5 Aislo Lo Que Tiene Mayor Prioridad Si Porque Todo Es Básicamente Editable Incluso Este Elemento Que Está Acá Que Viene A Ser El Hueco Es En Si Una Herramienta Hueco Si Que Es La Que Me Permite Por Ejemplo Inclusive Tener Una Coherencia En Lo Que Viene A Ser Por Ejemplo Para Ductos Quiero Que Usé Que Me Sirva También Para Este Forjado Entonces Voy A Tener Una Herramienta Hueco Para Poder Tener Coherencia En El Tema De Los Forjados Entonces No Solo Es Que Me Genere Un Elemento Con Su Geometría Con Un Vacío Sino Que Realmente Este Elemento Que Tengo Acá Lo Considera Directamente Un Un Opening Un Un Hueco Y Acá En Su Mapeado Fíjense Que Aparece Como IFC Opening Element Ya Entonces Tengo También Esa Posibilidad Ahora Que Sucede Como Estos Elementos Han Sido Traídos Por Ese Es El Mapeo Que Era Como Barrido Algo Similar En Revit Pues Fíjense Que Acá Si Me Lo Respeta Me Lo Trae Correctamente De Hecho Si Agarro Lo Puedo Hasta Editar Si Lo Puedo Volver Curvo Por Ejemplo Y Me Va Respetar Obviamente Que Es Por La Intersección Que Hay Arreglarla Pero Si Yo Lo Levo Un Metro Si Yo Levo Un Metro O 10 Centímetros Mejor Dicho Fíjense Como Me Va Respetando Inclusive La Geometría Que Me Permite Me Permite Que Lo Que Yo Lleve A Un Software Que Lea Bien La Información Obviamente Me Va A Permitir Hasta Cierto Punto Tocarlo Editarlo Y Poder Seguir Trabajando Al Menos La Geometría Si Al Menos La Geometría Mientras Mientras Si Yo Solo Recibo Elementos De Este Tipo Que Son Limitados Que Por Ejemplo Ya No Voy A Poder Cambiarlo Porque Esto Es Como Cada Uno Es Como Una Capa Como Un Objeto Voy A Tener Problemas Cuando Yo Quiera Editar De hecho Mientras Maticus Está Ahí Tratando De Optimizar Un Poco El Modelo De Revit Lo Que Me Di Cuenta Quiero Leer Denme Un Momentito Por Favor Déjenme Entrar Un Instante Maticus Si Puedes Ir Respondiendo Por Ejemplo Acá Silvia Comentaba De Que Esto De Limpiar Las Uniones Que Pasa Si El Proyecto Es Muy Grande O Sea Realmente Se Puede Optimizar Con Lo Que Dices Con Familias Inteligentes O No Se Que Nombre Le Diste O O O Cómo Haces Tienes Que Hacer Así Realmente Manualmente Hola Hola Dame Un Segundito Bueno Mira Lo Que Pasa Es Que En Revit Si Hay Que Hacer Generalmente La Mayor De Las La Mayor Digamos De Estas Configuraciones Manualmente No Incluso Muchos Ya Usuarios Que Son Avanzados O Que Ya Llevan Varios Años Te Van A Recomendar Que Lo Hagas Así Por Varias Sazones Una Digamos Que Si es Un Proyecto Enorme Ya 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 No Tener Un Control Total No Obviamente Tampoco Lo Va A Ser Una Sola Persona Van A Ser Varias Personas Y Entonces Tendrían Que Trabajar Manualmente En Todas Estas Cuestiones Ahora Hay Ciertos Elementos O Ciertos Objetos Que Tú Puedes Utilizar Con Familias Adaptables Que Te Pueden Ayudar Digamos A Determinados Problemas No Entonces En Estos Digamos En Los Muros En Demás Elementos Digamos Para Realizar Objetos Que No Se Pueden O Que No Los Vas A En Las Bibliotecas O En Las Familias Convencionales Pero Realmente Como Les Decía Al Inicio Es Que Tienes Que Saber Utilizar El Software Para Poder Optimizar Esta Parte Se Vuelven Muchos Clicks Ese Es Digamos Uno De 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 Defectos Que Tiene Revit O Que Es Comando Con Click A La N Porque Va Derivar En Un Montón Digamos De Tareas O Subtareas Que Hay que Desarrollar En El Caso Por Ejemplo Del Modelado Que Se Hace En Las Losas Por Ejemplo Se Hace Una Idea Al Momento De La Edición Se Convierte En Una Especie Digamos De Mapeado Digamos Compuesto Por Puras Líneas No Se Utiliza Polilíneas Otros Elementos Complejos En la red Entonces Para Hacer Redondeos Para Hacer Chaflanes Y demás Cuestiones Hay que Limpiarlas Manualmente Una A una Hay que Hacerle Click En La Herramienta De Chaflan Y Luego Tienes Que Clic En Todos Los Lugares Donde Tengas Que Hacer Redondeo Se Va A Volver Exponencial La Tarea Esa Esa Un Poco Digamos La Desventaja Que Existen Y La Cantidad Digamos De Horas En La Que Uno Está En La Computadora Y Pero Más Que Todo Esto Va A Ser En Estos En Esta Parte Donde Son De Detalle No No Tanto Digamos En Otro Tipo De Configuraciones Pero Digamos Esa Silla Es Una Cuestión Que Se Desarrolla Muy Manualmente Tienes Otra Pregunta Si 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 Deja Un momentito La verdad es que Habían más de las que pensé Saludos Si Saludos Nos mandan saludos De Ecuador De Colombia De Colombia Saludos Saludos Si Disculpen Pero Es que esto de hacer en vivo Había sido más complicado Ahora Admiro a Carlos De Learn Inárquica Que hace en vivo a cada rato Pues ya Es un master También en eso Estoy sosteniendo Que tiene dos cabezas Y cuatro brazos Fácil Fácil que si Bueno Las voy a tratar de leer Ya pude acceder a ellas En realidad Me aparecen aquí en desorden Si Henry Va Espero que si Supongo que lo graba No lo se Espero que quede grabado Nunca Primera vez que hacemos Esta es la pregunta De Silvia Que le acabas de responder Gracias Germán Estamos intentando Hacer una comparación A ver Felman Pregunta ¿Cómo se hace la coordinación De especialidades En ARCHICAD? Bueno En realidad No voy a hablar solo De ARCHICAD En realidad En término general Porque el IFC Como había comentado Es un tema Es un tema de Normativa Es el Formato digital Del ISO ¿Si? O sea Si o si va a entrar Quieran o no quieran Va a ser un estándar Va a ser un entregable No va a ser solo Un formato de colaboración El formato de colaboración Es el BCF ¿No? Ese es el formato de colaboración Para coordinación Coordinación sobre todo ¿Cómo se coordina? Pues depende mucho De La Especialidad Por ejemplo ¿No? Si yo estoy acá ¿Yo para qué Un ingeniero Necesitaría Todos estos Estos Estas capas ¿No? Por ejemplo Voy a basar en este Porque este es el original Digamos Yo acá Tengo las opciones Para por ejemplo Tenerlos sin acabados Y obviamente Lo voy a poder visualizar Así Sin acabados Si yo lo visualizo Solo La capa del núcleo Pues voy a visualizarlo así Solo la capa del núcleo Y obviamente Eso podría yo enviarlo Pero tampoco es Lo que necesariamente Le sirve al ingeniero Lo que le sirve al ingeniero Es por ejemplo Que Tanto la viga ¿Si? La viga El forjado La columna Este muro Que es de concreto Este de acá Todos estos ¿Si? Tengan Aquí Definido Que son elementos De carga ¿Por qué? Porque cuando yo lo lleve Al ingeniero Yo solo tengo que exportarle Esto ¿Si? Debería solo exportarle Lo de acá Esto No sé por qué No lo ha cambiado Déjenme checar Me parece que Estaba como de carga Quizás por defecto No lo sé Si Estaba de carga Entonces ¿Qué sucede? Esto es lo que yo voy a exportar A un ingeniero civil ¿No cierto? Y es más A partir de esta versión Yo puedo exportarle El IFC Que lo que me permite Es enviarle esto Es decir Solo Ya la parte estructural O sea Donde se nota El modelo analítico ¿Ok? Pero bueno Eso es ya Tema de cosas Que tenemos que conseguir Un ingeniero Para hacer pruebas Con esto ¿No? Ya las hemos estado Haciendo Pero nos falta pulir Por eso nunca hemos hecho El en vivo O el video Con Marcos Y este colega Pero esa es una de las formas Ahora Cuando yo voy a trabajar Para lo que viene a ser Una coordinación Con el MEP ¿No? Si yo le voy a enviar esto Para que trabaje El equipo MEP De mi empresa O algún colaborador Igual Yo ¿Para qué le enviaría? Básicamente Yo creo que le enviaría esto ¿No? Porque esto sería Lo más importante Que tener en cuenta Pero eso va a depender Mucho del criterio De cuál es el nivel El detalle Que quieran llegar Entre otros puntos Importantes ¿No? Es igual El tema de exportación Con IFC Pues va a depender Mucho del software Como les digo Si el software Lee bien Y escribe bien Yo creo que Es mucho más factible Poder colaborar Y realmente Utilizar OpenBIM Porque Van a escuchar En muchos webinars Que hablan De que OpenBIM Pero al final OpenBIM Pero no usan IFC No usan No usan Formatos de colaboración Solo trabajan En su suite Eso no es ser OpenBIM Por más que usen Autocad O PDF O eso no es Al menos Yo lo entiendo así Y si se puede leer Los conceptos Van a darse cuenta Que es eso Bueno acá Es un comentario De Iván Que dice que Al parecer No estás usando Todas las herramientas En Revit O algo así Bueno Su comentario Sobre peor o mejor Que para no aislar Un elemento Claro obviamente Yo también sé Que en Revit Puedes Aislar Ocultando Ocultas el resto Y te queda un elemento Y queda aislado ¿No? Pero tienes que seleccionar Todo Y decir que eso Se oculte para la vista ¿No? Era por eso En cambio en Arquicada Es un F5 ¿No? Como lo estamos viendo acá Deselecciono algo O este y este Y le digo F5 Y ya lo aislé Y lo puedo guardar Y salvar ¿No? Y cuando quiero Regreso Con una tecla Yo creo que era más Por eso a lo que se refería Marcos Javier Mientras vas terminando Me avisas Marcos Javier dice Por ejemplo La plataforma web De alojamiento De modelos De Arquicad Bin Cloud ¿Acepta modelos De otros softwares Distintos a Arquicad? Sí La versión última Que salió ya Con Arquicad 24 De hecho En la empresa Donde trabajo La utilizamos ¿No? Utilizamos el Bin Cloud As a Service Se puede Utilizar Y cargar Desde ahí Modelos De Revit De IFC O cualquier otro Pero Obviamente Se puede utilizar Dentro de Arquicad Y esta es una función De Bin Cloud No del básico Sino del pro ¿No? El que es de paga Entonces este Mediante este sí Puedes tener Diferentes roles Poder utilizarlo Como módulo Vinculado Puedes Utilizarlo como Un repositorio De información Digamos ¿No? Algo así Para tus colaboradores Puedes armar Equipos De trabajo Equipo MEP Equipo estructural Equipo de arquitectura Y cosas de ese tipo Pero todas son Para trabajar Dentro de Arquicad Mediante la metodología Openbin IFC Porque Revit Lo puede utilizar Hay un plugin Para poder utilizar Pero te va a llegar Como esto Cada elemento Te va a llegar Como un elemento Independiente Como un objeto Y al final No me sirve O sea Me sirve solamente Como referencia Bueno Marco A modo también De ampliares Esa va a ser Siempre una Cuestión ¿No? De que siempre va a decir Que faltan Utilizar herramientas Obviamente Porque no solo hay Digamos Muros Vigas Y Columnas Vamos a tener Techo Suelos O sea En realidad El techo Lo que Hacemos en la Arquicad Generalmente Utilizando la misma Losa para el cielo Falso O techo Como se dice Sería digamos Acá la herramienta De techo Del Revit ¿No? O sea Tiene una herramienta Específica Para desarrollar eso Pero al desarrollar Con esta herramienta Ya la parte Digamos De las sustracciones Automáticas En otras Capas que se tengan No se va a poder Desarrollar ¿No? Esa es un poquito La dicotomía ¿No? O tendría que realizar También ya aparte Otro tipo de sustracciones ¿No? No sé si es Claro Creo que te están llamando Voy a seguir contestando ¿Sí? Sí, sí, sí Acá Iván Escalante Dice Pero el enfoque Bien No es para Que lo que hagas En un software Lo modifiques en otro Se trata de colaborar Exacto La arquitectura Es en Arquicad Que cree que es el mejor Para esto Las instalaciones En Revit Que bueno Sí, sí, es cierto Y la estructura En tecla Digamos Que es el mejor Para eso Discrepo Quizás en lo metálico Pero existe Prota Y existen otros Que hacen También maravillas En tema De estructura metálica Bueno Pero Se puede unir En Arquicad Que tiene mejor desempeño Por ser multinúcleo Y OpenGL Eso es cierto ¿Sí? Eso Eso Ni dudarlo Creo que no hay más Consultas Por ahora Déjenme ver Ah, sí Marcos Esta hay una Para ti Acá dice Javier Javier Nos pregunta Desde Ecuador ¿Las familias en Revit Hay clasificaciones? ¿O hay que crearlas? Porque recuerda Que yo hablé De que hay Por ejemplo Veinte clasificaciones A nivel mundial ¿Cómo hago yo Para poder cargar Una clasificación En Revit? Hola, hola ¿Me estás hablando De clasificaciones De materiales? ¿O tipos de materiales? No, no A ver Te muestro ¿Sí? Recordemos que acá En ArchiCAD Yo tengo Por ejemplo Esto Las clasificaciones ¿Sí? Que recordemos Es que yo tengo Por ejemplo La clasificación nativa De ArchiCAD Pero puedo cargar La OmniClass La OmniClass La Google Class Y todo eso Ya, ya, ya Bueno Ese es un poquito El problema ¿No? En cuanto al Revit Tiene una configuración Estándar Y cerrada Interna En la cual Digamos Necesita de plugins Externos Para cargar Digamos Más tipos De De clasificaciones O ya De en sí Clasificar Como se hace En el ArchiCAD ¿No? Como tú mostrabas Hace un momento Agarras una losa Y le cambias Digamos Si quieres que sea Cubierta Cubierta Slab Si quieres lo cambias Que sea Incluso Vimos de manera No sé si te acuerdas Internamente Que lo cambiábamos A las lositas Estas De las escaleras ¿No? No, claro Claro, claro Marco Sino que Lo que yo me refiero Es En realidad Si se puede cargar ¿Si? Este Se puede cargar Se carga mediante Un Excel Pero o sea Tienes que Tienes que tener El Excel Ya definido Y puedes cargarlo Como clasificación Yo creo que A eso se refiere No tanto a cambiar El subtipo De IFC El tipo Porque sé que es Más engorroso ¿No? Porque es como Que en Revit La familia De tal tipo La familia De muro Digamos Todos los muros Son tipo Familia muro Digamos ¿No? Y esa familia muro Está como Un IFC Wall Y no puedo Cambiarle a un subtipo O cosas Es un poco más complicado Pero en el tema De cargar Un conjunto De clasificaciones Tenía entendido Que si se podía Ah si Los conjuntos De clasificaciones Ya los estándares Digamos El COVID Etcétera Claro Exacto Se puede cargar Como tú dices Es mediante Una plantilla ¿No? O sea que se tiene que Cargar O sea que Quienes te van a dar esto Generalmente te van a dar Las mismas Las mismas ¿Cómo se llama? Estancias Digamos De los gobiernos Un equipado Nosotros acceder Muy fácil Es a la Inglesa ¿No? En Building Smart También vamos a tener Algunos cuantos Estándares O sea los cuales Nosotros vamos a poder cargar Obviamente ya De hacer estos Esa parte Si se escapa Un poquito Mi conocimiento ¿No? O sea digamos De desarrollar Tu propio Pero Si se puede Utilizar En Estados Unidos Que si no me equivoco Utilizan bastante La COVID Entonces obviamente Tienen un estándar Para cargar Donde todo Ya está Preconfigurado ¿No? O sea donde ya están Clasificadas Digamos Previamente Ya todos Los elementos Y hacen una Comparación Del Revit O sea De lo que son Los clas del Revit Claro Podemos Podemos hacer Quizás En una semana O dos Si puedes Informarte Bueno ayudarles A los amigos De Revit Voy a bajar Todos los que puedas Y los voy a Claro En Arquicad Es básicamente Cargar un archivo Que ya está O sea Es súper simple Pero lo podemos Hacer Lo podemos hacer Si todavía No has terminado Puedo seguir Con algunas Consultas Más que hay ¿Te parece? Ya he terminado Te quisiera mostrar Más bien esto rápido Perfecto A ver voy a compartir Tu pantalla Para que la vean Ya están Ya están viendo Lo que pasaba Era que no me llegaba Este muro Me llegaba totalmente mal En el IFC Si se acuerdan Hace un momento No se podía Apreciar ¿Qué he tenido Que hacer? Lo que he tenido Que hacer Es explotarlo O sea No explotarlo Digamos En términos De Los que conocemos Digamos No O sea En términos simples Sino que utilizar Lo que es la herramienta Acá de partes ¿No? De Revit Donde Esta herramienta Hace que cada Elemento Digamos Del muro Se convierta En una Campa De esa manera Aunado Con la configuración Que veíamos Para Desarrollar O sea Para enviar Por capas Entonces me va a llegar Por capas ¿No? Lo único Acá Es que esto También va a perder La Es Es lo que te iba a decir Porque yo te iba a proponer Que ahora A ese modelo Le pongamos Unas puertas Y unas ventanas Entonces tendrías que ponerle A las cuatro capas O seis capas Tendría que colocarle Cada capa O sea Una Puerta Para Pero obviamente Se puede colocar Puertas ¿No? Lo que tendríamos que desarrollar Acá es Vanos ¿No? Ya para los lugares O podría Abocar También Dependiendo Si se puede Configurar ¿No? Los modos geométricos Y como estoy viendo Acá Si se puede Entonces tendría que ser eso Es siempre un problemita ¿No? O sea Y es porque Eso No es porque Sea malo O bueno O que los De ArchiCat Son capísimos Y los de Revit No O sea Nada que ver Tiene Una cosa Con la otra O sea Hablando Ya de profesionales Lo que vale Es el profesional ¿No? Lo que vale Es el arquitecto Y también Obviamente Los años Que tenga Conociendo su herramienta Lo que tal vez Para mí Son algunos problemas O sea Y para mí Es muy largo El proceso de modelado Para otro Arquitecto O ingeniero Que se revit Posiblemente Le sea Más sencillo ¿No? Ahora Obviamente Acá en Revit Con las herramientas Básicas Que se tienen Como pasa También muchas veces En la ArchiCat No se puede desarrollar De todo ¿No? Por eso es que Hay plugins ¿No? Y los plugins Vienen a ayudarnos En varios En varios temas Sin embargo Si ustedes se fijan O sea Que Tenemos que Agarrar Realmente Revit Y hacer pruebas Personales No pueden basarse Tampoco Simplemente En las pruebas Que nosotros Realizamos Sino lo interesante Sería que Ustedes mismos Realicen sus pruebas ¿No? Para ver Hasta dónde Se puede llegar Y Aquí no es la cuestión Digamos De Decir O sea Que Soy el capo Que lo sé todo No es así Sino simplemente Comparar con el conocimiento Que yo tengo De esta herramienta ¿No? O sea Se puede realizar Y se puede Digamos Importar Se puede trabajar Hasta cierto punto Pero van a haber Muchos elementos Que vamos a tener Que sinceramente Remodelarlos Para poder trabajar Más óptimamente Ya con las clases Del IFC Del Revit ¿No? Sí Aparte También es algo A cotar No importante Que va un poco Con la pregunta Que tenía Feldman ¿Sí? Primero Cuando uno Es el tipo De colaboración Vía IFC El IFC Que tú haces No es un IFC Que te sirva Para todo De hecho Uno podría Tener un IFC Que solo te sirve Para colisiones Entonces ahí No me interesa Que tenga Metadata No me interesa Que tenga Este Información extra Que podría tener Básicamente Hasta con la geometría BREV ¿Sí? Que es esa Que es esa Que como Casi como Lo que acaba de hacer Manticus ¿No? Tener que partir Un elemento Que también yo lo he hecho Pero desde el IFC Me sirve Porque total Solo necesito Las colisiones Para hacer El modelo Por ejemplo Del cálculo Este De climatización Que necesite El ingeniero Mecánico Electromecánico Yo tengo que exportarle Volúmenes O sea Los espacios ¿No? Que es la herramienta De Revit O la herramienta Zona Que es la de Arquicat Que es la misma El concepto es el mismo Tengo que exportarle Eso Como IFC Entonces El problema Radica ahora Actualmente En que Uno Estas opciones De acá Voy a compartir Yo en mi pantalla A ver un momentito Estas opciones De acá Ahorita estamos Viendo la tuya A ver Estas opciones Que estamos viendo Acá ¿Sí? En el traductor Aquí En el traductor IFC Uno debería Tener y crear O tener traductor En realidad No por No por No así Ah Estas son para Revit Estas son para Tecla No En realidad Si todos Quisieran Porque esto es también Querer ¿Sí? No solo es poder Quisieran trabajar Con OpenBeam Las empresas De los softwares Simplemente debería haber Un traductor De coordinación MEP Un traductor Para coordinación Estructural Genérico Así No interesa Si uso Alesia Si uso Etab Si uso Zab Si uso Robot Etc Cualquiera Y así poder Realmente trabajar Entonces por eso es que existen estos Que son los modelos de coordinación Y existen todas estas opciones Que Pues yo no entré a visualizarlas todas ¿Sí? Pero hay formas de Filtrar los elementos De acuerdo a Si quieres Ven acá por ejemplo Es mucho más Incluso detallado ¿No? No solo es decir Como lo que mostró Marcos Yo tengo para seleccionar elementos Si no que acá yo puedo incluso diferenciar los tipos de elementos ¿No? Los que quiero que vayan Puedo definir por tipo Si van a ser de carga o no Si van a ser estructurales o MEP Bueno eso también existe en cualquier exportador de IFC Puedo definir en cual voy a trabajar E incluso puedo mapear ¿Sí? Que acá yo puedo definir ¿No? Obviamente cuando estoy trabajando en un IFC Eh De Dos por tres Es mucho más limitado Es manual el tema de los subtipos Por ejemplo Eh Pero cuando estoy trabajando en un IFC cuatro Pues obviamente El mapeo ¿Sí? Ya es No es manual O sea acá ya tengo Subtipos Dentro de lo que viene a ser Eh El IFC Entonces Eh Acá tenemos la ventaja que Podemos hacer el mapeado Y la información Inclusive de la data ¿Sí? De la data Es decir Yo podría hasta crear propiedades automáticas Y definir y crear desde acá mis propios atributos Esto me lleva A A una de las preguntas que leí hace un ratito Que hablaba de que sería Déjenme un ratito a ver Sería muy interesante Déjenme ver ¿Dónde está? Eh Que se pueda tener un visor universal O algo así de IFC No recuerdo bien Un momentito Me es un poco complicado leer todo Desde el celular Para no interrumpir la visualización de De aquí Acá está Eh A ver Todos ¿Dónde estoy? Acá Acá Pues no No me aparece Qué raro No sé Me confunde esto Sería interesante Esto dice Apro Sería interesante como un lector de IFC Libre Lee la data IFC Cada uno de esos softwares Y cómo esta data lo puede procesar Y controlar una entidad estatal Para sus intereses Eh Bueno De hecho Los IFC Hay muchos IFC Lectores gratuitos ¿No? Y Y realmente Te pueden leer Muchísima información Miren Yo tengo acá abierto Por ejemplo Este que viene a ser El Solibri ¿Sí? El Solibri Y Esta es la versión gratuita ¿Sí? La versión gratuita Y por ejemplo Esta versión gratuita Voy a abrirla acá Este es otro IFC Pero que estuve haciendo Para hacer unas pruebas Con otro software Que estamos en la empresa Intentando utilizar Que es de Bentley Y La diferencia está En que cada uno De los elementos acá ¿Sí? Miren Estos de acá Son los que ahorita Están mapeados Dentro del IFC Pero todo lo que tenemos acá También es información Que ya viene nativamente De ARCHICAD Y que entre comillas No debería aparecer acá ¿Ya? Pero Eh No debería aparecer Pero Aparece Gracias a que Eh El Solibri Al igual que BIM VISION Me parece Este Pueden leer Inclusive la información Que No está mapeada Dentro del IFC Entonces yo puedo cargar Un montón de información Y eso sucede Por el siguiente motivo ¿No? O sea Yo acá La ventaja Al menos Yo sé que es similar En Revit ¿No? Pero Eh Yo cuando estuve Alguna vez Llevando un curso De De Revit Pues lo que yo tenía Era que Este elemento Que tengo acá Voy a Voy a hacer que se vea todo Eh Este elemento Que tengo acá Por ejemplo Si yo Me pongo a ver Sus opciones ¿Si? Voy a colocar acá Control F Y fíjense Para un muro ¿Si? Yo puedo cargar Toda esta cantidad De información Que la puedo utilizar Y la gran mayoría De estos elementos Los puedo yo Utilizar Dentro de la información Que voy a poder llevar ¿Si? Inclusive puedo cargar Hasta propiedades Y tener filtrado Por tipos Y demás De propiedades IFC Fuera de tema De clasificaciones Fuera de modelado Fuera de Hoy en día Ya bueno Función estructural Que eso si no lo conozco E incluso propiedades Entonces Es una vasta cantidad De información Como pueden apreciar Y que Obviamente Eh Uno tiene que aprender A tener el control Para poder Definir Y no creer Que el IFC Me va a solucionar La vida ¿No? El IFC Tiene limitaciones Porque obviamente Es un tema De constante Eh Mejora Y procesamiento ¿No? Mejora Eh Como les digo Ya está en desarrollo El IFC 5 Entonces Poco a poco Se va a ir puliendo Y de hecho Va a ser el estándar No estoy seguro Si estás todavía Marcos No te escucho No te veo Mira Si estás Quiero complementar algo Según lo que estás Eh Conversando ahora Y es algo muy importante Que tenemos que desmitificar ¿No? En cuanto digamos A la colaboración Muchas veces Cuando nosotros Hablamos de colaboración No vemos más allá Digamos De nuestra especialidad O sea Digamos En este caso La arquitectura Eh Y digamos Cuanto más O sea Nos alejamos Eh A muchos O sea Podemos ver Digamos Las La parte estructural Los ingenieros Estructurales Civiles Etcé Que son digamos Los que han entrado Con más fuerza Sobre todo En este último tiempo En el BIM ¿No? Si vamos a ver A partir de nuestras Eh Solo de nuestras Especialidades Entonces el panorama Se nos va a volver Muy corto Eh Colaborar No va a significar Siempre colaborar Con Eh Las distintas Especialidades Sino que también Con otros arquitectos El problema es Digamos En que Hasta ahora Ni con Revit Ni Arquicad Ni otras Plataformas Se puede hacer Eso digamos De una manera Totalmente Satisfactoria ¿No? O sea Estoy refiriendo De que Cinco arquitectos Trabajen con Revit Y cinco con Arquicad Y estén trabajando En un mismo proyecto ¿No? En todo caso Digamos Si se desarrolla Eso Porque se llega A desarrollar En algún punto Llega a ocurrir Que pasa esto Y eso muchas veces Los que ya Trabajan proyectos grandes A ustedes Les van a comentar O van a ver En videos En webinars Etcétera Es que Se llega A trabajar Mediante El IFC Y el IFC Se lo maneja Como modelo Referencial Simplemente ¿No? Entonces Están manejando Por ejemplo Dos pisos Por decirles Hechos en Arquicad Traídos en IFC Están ahí Puestos de manera Referencial Y en el Revit Le siguen Dando Digamos O siguen Trabajando Digamos En arquitectura ¿No? Digamos Hasta eso Se ha llegado ¿No? En algunos puntos Es óptimo No siempre es óptimo ¿No? Porque al final Tú los planos Y demás Información O sea Documentación Que tú vas a requerir Vas a requerir El total De los elementos Y prácticamente Digamos Trabajar En ambas Sería duplicar Las bases De datos Duplicar Los materiales Y todos los elementos Entonces No se convertiría En una buena práctica Es por eso Que existen Estos Software De colaboración ¿No? Como el BIM Collab Por ejemplo El BIM Collab Tiene también Uno que es gratuito Que se llama El Zoom Si no me equivoco Es también un visor En el cual nosotros Podemos revisar ¿No? Pero ya digamos Si obtendríamos El BIM Collab Este software Ya podemos colaborar De una manera Mucho más Orgánica Desde el IFC Y de manera externa ¿No? Sin necesidad Digamos De estar Importante ¿Cuál es la colaboración Que se debería De realizar Mejor O se puede realizar Mejor De esta manera Ya hablando Digamos En modelos federados Etcétera Es la interdisciplinaria O sea No voy a Digamos Trabajar con un equipo Que la mitad va a ser Del Revit Y la otra Del Archicad ¿No? Si no No Sino que voy a tener Digamos Que tratar Ya de concentrar Las especialidades Y eso es Digamos Algo que nosotros En lo que tenemos Que ir trabajando Muchas veces Los usuarios De Autodesk Por ejemplo Están muy metidos En su plataforma Y obviamente Tienen N softwares Para Elaborar Un proyecto Y se piensa Que Por esa razón Están haciendo Open BIM ¿No? En todo caso Eso no sería Open BIM ¿No? Ya que simplemente Son softwares De una misma empresa Y lo que hay Digamos Es una compatibilidad ¿No? Digamos Entre distintos modelos Y hay Incluso Muchas limitaciones Derivadas de esto ¿No? Porque prácticamente Lo que tú Estás haciendo En el Digamos Que has hecho Tu modelo En el Revit Y luego Lo llevas todo Para gestionar El proyecto Por decirles Al Navis Work Ya no hay Una Vuelta Del todo Satisfactoria ¿No? Al Revit Si se necesitara Digamos Arreglar Algún Elemento Es por esta razón Que también Si no tengo Yo desde mi software Como Marco hablaba Herramientas de clasificación Y edición IFC Incorporadas Dentro del software Y de manera nativa Se va a convertir Esto en un trabajo Repetitivo Y eso es lo que les pasa Muchas veces A los que ya están Trabajando en IFC En Revit ¿No? Y esa es la parte Que a ellos Les parece molesta Porque aparte De De Evitar Todo En Revit Y que no es Tampoco tan difícil Como pareciera Digamos En primera instancia Tienen que sacar Muchas veces El modelo A otros Software Ya en IFC Para Mapear El IFC Y o Comprar Plugins De terceros Para poder Digamos Hacer esta tarea Dentro del Revit ¿No? Y para ellos Esto se convierte En una Segunda tarea Digamos Indeseada Porque obviamente Si tú lo sacas A un software Externo Para arreglar Toda la clasificación Y mapeado IFC Cada que hagas Un cambio Vas a tener Que hacerlo De nuevo Y ese es un poco El problema Que se tiene Entonces Esta parte De los estándares De los archivos Yo creo Que es algo Que no tienen Que dejar de lado Los desarrolladores Y eso es lo que Está pasando Mucho ¿No? Con esta parte En Revit Los desarrolladores Están dejando Digamos Sin resolución Esta parte No les No le dan Mucha importancia Al IFC Están contentos En su plataforma Cerrada Pero mientras más Se vaya esto Implementando En distintos países Lo que es El BIM Para proyectos Estatales E incluso ya Municipales Posteriormente Ya va a ser Algún requisito No tenerlo Porque de otra manera Si no impulsan La piratería Lo que van a impulsar Es Que se trate Digamos De usar Software De manera Ya Arbitraria ¿No? Yo quiero Acotar algo Yo quisiera Yo quisiera Acotar algo Ahí más Marcos Y es que Por ejemplo También Algunos otros Softwares No funcionan Con el IFC Adecuadamente Cuando la copia No es un original Y eso Lo he tenido De primera mano Cuando por ejemplo Estuve trabajando Hace unos años Haciendo Con el IFC De Tabs Y de hecho Este El ingeniero Tenía Obviamente Una copia Que no era legal Y Llegaba Recibía bien Información Pero cuando regresaba Cuando me exportaba El IFC Para ARCHICAD Todo salía Movido Y explotado ¿No? Las columnas En otro lado Giradas Varias cosas Súper extrañas Y Y cuando Mi socio Que Nacho Este De acá De 7de BIM Él justo En la empresa Donde trabajaba Pues tenían El original Y le pasé El IFC Lo abrió Y demás Y cuando Me lo envió Llegó bien Entonces También tiene Mucho que ver Con el tema De que Muchas cosas O muchos A veces Los cracks Y cosas de ese tipo Pues no llegan A abrir todo O es igual Una versión educativa Eso también pasa Con el Hay limitaciones Exacto Con el ARCHICAD En Estados Unidos Si tú no tienes O sea Si tú no puedes Comprobar Que tienes Tu licencia Original No puedes Bajar El estándar Norteamericano Por el colegio De arquitectos Si no me equivoco O la asociación De arquitectos De allá Y para bajar Tienes que Mostrar la licencia O sea Tu nombre de licencia Entonces Ese es Digamos Un punto Muchos Estándares No los vamos A poder Obtener Totalmente A menos Digamos Que te copien Así El estándar Bajo De alguien Que ya lo tenía ¿No? Se supongo Porque no Es algo Digamos Que yo he intentado Bajar En Estados Unidos Para revisar Y como mi licencia Solo es La INT Y la ¿Cómo se denomina? La SPA Entonces no podía Yo Obtener Estos estándares O sea Que son los Classes Que hablábamos Hace un momento Entonces Eso es pues Muy importante Para Para esta parte Hay otros Softwarees Que directamente Al comprar El paquete Completo Se siente Van a Completar Digamos Si son bibliotecas Estándares Etcétera ¿No? Eso sí Pero Y para Desmitificar También esta parte Yo les comento Que entre los Modeladores BIM Y los más conocidos Si vamos a hablar Digamos De los 10 más conocidos El Revit Y el ArchiCAD Son los que mejor Manejan El IFC Claro que Digamos El Allplan Todavía está Un poco Digamos Está un poco Más arriba Que el ArchiCAD O está tal vez Al mismo nivel Es muy complicado También Digamos Tratar de evaluar O trabajar Con otras Plataformas Porque ustedes Saben bien Muchos de ustedes Ya saben Que si quieren Utilizar una versión Pirata Por ejemplo Del Allplan No lo van a poder Hacer Porque prácticamente No hay Laves De ningún tipo Eso sí Digamos Versiones antiguas Posiblemente De 2016 Para atrás Es muy difícil Conseguirlas Actuales Entonces Solo te quedan Estas dos plataformas Si ahora vamos A analizar Y por qué Dejar de analizar El Vector Yo en mis videos Es porque El Vector Es pésimo Para el IFC Pésimo No se puede Clasificar No te reconocen Las herramientas O sea Los elementos Ninguno Por lo menos Revit Te reconoce Un buen tanto Yo creo que Maticus Por ahí Tengo un contacto Que usa Revit Perdón Este Vector Podríamos invitarlo Para que Pues también Como que haga su descargo Porque Si no suena Que le estamos dando Mucho machetazo A los otros Y por qué Y claro Y por qué No estamos probando Por ejemplo Comentó un amigo ¿No? Me comentó por interno Pero por qué No hacen la prueba Con 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 Bueno Porque Para mí Lo más primordial Es que Todo parte De arquitectura O sea Si entre arquitectos Como lo dijiste No podemos colaborar Es mucho más complicado Colaborar con otro Y lo primero Que colaboras Con el que colaboras Después Es el estructural Entonces Tiene que ser Entre ellos Dos primeros O sea Sería interesante Poder hacerlo Con alguien de CIP ¿No? O alguien de algún Otro software Y luego También ver Este El tema Con Que lo vamos a hacer Lo vamos a intentar hacer En unas semanas Ya les adelanto Por si acaso Que a CIP Prácticamente Llega perfecto El modelo Lo único Que no te llega Van a ser las vigas Y eso es Parte de la Idiosincrasia ¿No? Del software Porque obviamente Es un software Para Que se basa Digamos En la Es un software Para desarrollar En las estructuras ¿No? Entonces Muy poco Le van a servir Las vigas Que le enviemos Porque tiene que Reinterpretarlas ¿No? Con sus estándares Y con todas sus Cuestiones internas Que tiene Este software Pero el modelo Le llega Pero yo he trabajado Ya casi unos Cuatro o cinco años Con un ingeniero Que trabaja con CIP Y les comento Que le envío Les envío el modelo Le envío el modelo Y me tiene a los dos días El cálculo ¿No? O sea Es así No necesita Trabajar de más Digamos El ingeniero En esta parte Y obviamente Me lo devuelve el modelo Y yo lo único que hago Es actualizar Las posiciones Digamos O las dimensiones Estructurales ¿No? Muchas veces Incluso yo Exagero con la cantidad De Columnas O las secciones De las vigas Y cuando Me devuelve el modelo O sea Veo que Algunas No son necesarias ¿No? Y les voy eliminando De mi modelo Entonces No hay mucho problema Digamos Yo también tengo entendido Que es lo mismo Con muchos de los softwares Que son estructurales Porque al conocer Que Revit Es el software Más usado Muchas veces Ya se saltan De las Del formato IFC Por ejemplo ¿No? Y directamente Ya te abren Del Revit ¿No? Entonces es así Perfecto Bueno Yo creo que ya Nos hemos extendido Bastante Ya Pero Te comento Que Sí La verdad Estamos un buen rato Te comento Hay un amigo Que dice Zip Ingenieros De Honduras Ese puede Genial Ya nos comunicamos contigo No sé tu nombre Este Para Para poder hacer pruebas Bueno Con el Binserver O no con el Binserver En realidad Lo que interesa Es el Es el IFC Hay más preguntas Que creo que Podríamos Dejarlas Para otra Aunque A ver un ratito Creo que podemos Responderlas No son muchas Claro A ver Dice A ver Primero tú Luego yo continúo Dice Este es de Tony Dice Recomendaciones De Buenas prácticas Para iniciar En el tema Del IFC Bueno Lo primero Digamos Que yo les diría Es que Entran al IFC Pensando Digamos En donde Están trabajando O de donde Que procedencia Es el proyecto Porque lo primero Que tenemos Que hacer Es Si queremos El IFC Para la colaboración Si queremos El IFC Simplemente Para la visualización Representación O queremos Simplemente Incluso Hasta Exhibir El proyecto Porque pueden ser Varios tipos De De O sea De razones De razones Por las cuales Nosotros queremos Utilizar El IFC Entonces Si digamos Estamos trabajando Por decirles En Estados Unidos Es un ejemplo Entonces tenemos Que saber Cuáles son Las normativas Básicas Tenemos que También Tener en cuenta Cómo son Las clases Cómo manejan Las clases Ahí Y hasta Qué nivel Se maneja Y obviamente Utilizar El software Desde ese punto De vista Otra cuestión Básica Que yo les diría Es que Si tiene que En arquitectura Por ejemplo Nosotros modelamos Mucho más Que lo que se llega A modelar Digamos Estructuralmente Básicamente No estoy hablando De enferraduras O de De planes Ya estructurales Si no les hablo Digamos De un modelo Para que luego Sea calculado Digamos En otro paquete Estructural Nosotros vamos A modelar Mucho más Digamos En esa referencia En cuestión Digamos Que tenemos Que modelar Acabados Tenemos que Modelar Cada pieza Incluso Hasta Proponer Mobiliarios Etcétera Pero para Ya Compartir O para Compartir Ese modelo Vamos a Simplemente Nosotros A tener Que Compartir Como les mostraba Marco Un par De losas Las columnas Las vigas Y todos Los elementos Que sean Digamos El tipo Estructural Importante Entonces En este caso Lo que Ocurre Es Que se nos Se nos Va a reducir Muchas veces Depende del horizonte Que tenemos No tenemos Tampoco Que configurar Todo O clasificar Todo Sino lo que Vaya A hacer Con Un poco De la colaboración Va a haber Mucha data Mucha información Y mucho modelo Que se va a quedar En nuestro modelo Arquitectónico Sigue Marco Si Yo Yo también O sea Sumado A estos Digamos Como buenas Prácticas Tanto Para cualquier Software En realidad En este caso Estamos hablando De Revit Y de Arquicad Yo creo Que Está en Aprender A usarlos Bien Porque Desgraciadamente Sabemos Que El 95% De usuarios Lo usan Más Para Para hacer Bonito El modelo Para más detalle Con el render Y O sea Saber Modelar Si No Significa Saber Necesariamente Usar El software Y eso Siempre Yo lo Recalco Podemos Modelar Por piezas Por partes Y Aún así O sea No necesariamente Estamos Optimizando Sé que Pronto Vas a Hacer Un curso No sé De qué Podrías Aprovechar Para decirte Qué va a Hacer O Lo tienes Programado Creo En unas Semanas Si Puedes Para comentarlo Y para que También Luego dejemos Tus datos Para que Se junten A tu Grupo Que es Arquicad Master Bolivia Marcos Todavía no estoy Pensando La temática Es más La voy a Publicar Recién Para Colocarla En tela De juicio Porque Sabes Siempre Encuestas Y Participación De los que Quieren Tomar El curso Tal vez Sea Darme Un curso Que no No quiere Tomarlo Nadie Claro Yo Yo El martes Inicio Un curso Que es Bueno Curso Intermedio Donde Vemos Lo que Es Ya no Lo básico Pero lo básico Abarca muchas Cosas Y por si acaso Bueno No era Intención Pero pueden Usar Pueden Aprenderlo En el curso Que yo Tengo En Arcux El básico Porque En el Intermedio Es la Continuación Y es Para Que Todo Quede Listo Para Poder Usar El IFC No se Trata Como les Decía De Solo Modelar Por Modelar Porque De Hecho Puedo Yo Modelar Maravillas En SketchUp Y como Pusiste Tu En la Encuesta Pues Está En Camino Hacer Un Programa BIM Pero El SketchUp No es Un Programa Que Exporta La En Mis Experiencias Y Prácticas En Mi Trabajo El IFC Es Bien Pobre Muy Pobre En SketchUp Entonces Puedo Tener El Modelado Maravilloso Pero No Me Sirve Para Lo Que Yo Necesito Justo Ante Mi Preguntas Que Tenía Hace Rato Marco Nos Pedían Que Les Recomendemos Cuál Es La Cuál Es El Software Para Computar En IFC Cantidades Sé Que Yo Sé Que De Que Ha Evolucionado Harto El Quantities O Algo Así De Cipe Lo Sé Porque En Oficina De Empresión De Trabajo Estamos Por Colaborar Haciendo La Parte De 4D 5D Con Nosotros Que Lo Voy A Invitar De Cada Unas Semanas Para Hacer Un En Vivo Igual Para Verlo De Sincro Que Se Llamas Luis Vargas Que En Su Época Fue Instructor De Sigura Y Dicta Cursos Oficiales También De Sincro Y Por E El Igual Trabaja Con IFC Trabaja Con Presto Y Trabaja Para Vinculado Al Arquímedes De Zipe Pero Hay Muchos Softwares Como El STR Vision Está El Mideplanges El IFC Primus Obviamente Tienen Diferentes Limitantes Está El Delphin Ahora Es el Programa Peruano Que Mal Que Bien Digo Mal Que Bien Porque Sé Que Se Rehusan A Usar IFC Pero Lo Tiene Ahí Está Entrando De A Pocos Al Tema IFC Pero No Se Si Yo Creo Que Has Nombrado Los Más Relevantes Yo Les Recomendaría El Primus Por El Precio En La Versión Que Lo Evalué Sin Embargo No Podía Leer Estos Cuando Los Desprendemos Por Capas Y Hacer De Revit O Del Arquicad Pasa Lo Mismo En El Caso Del Recalc No Recuerdo Que Se Llam El Mideplan Mideplan Y GES Mideplan El Mideplan Es Uno De Los Que Más Te Van A Recomendar Y Ustedes El Que Más Le Tienen Que Echar Ojo También Para Esta Parte De Los Cómputos Si Porque Este Si Le Multicapas Y Yo Lo Veo Mucho Más Profesional Y Es Un Poco Más Sencillo También De Dolphin Que No Delphin Que No Se Cuánto Es Su Precio Si Son Más Más Caros No Delphin Es Barato Es Bastante Económico Y Bueno Este No Se Que Más La Verdad Es Que Ya Me Perdí No Se Si Por Ahí Se Me Pasaron Algunas Otras Preguntas O Algo Pero Este Bueno Es Eso Yo Bueno Yo Primera Vez Que Comparto Acá Con En Vivo Ya Lo Había Hecho Antes Pero No Desde Esta Página Web Que Es Una Que De Mi Empresa En Perú Y Voy A Intentar Por Lo Menos Cada 15 Días Hacer Uno Así En Vivo Por Lo General Los Domingos Con Alguien El Siguiente Me Me Gostaría Que Sea Con Juan Javier Turcios Este Siguiente Va a ser Un Tema Con Sincro Porque Creo Que Es Importante Es Cierto Que La Mayor Optimización Y Realmente Sacarle Provecho Es Igual También Con Una Licencia Completa De Sincro Y Tiene Su Costo Pero Es Maravilloso Lo Que Se Puede Conseguir Y Todo Es Igual Vía IFC Y Saben Que Yo Tengo Mi Corazón Con Articad Pero Este También Seguro Que Van A Escuchar Ahí Algunas Comparaciones Entre Articad Y Revit Y Cómo Manejan Y Hasta Qué Nivel De Detalle Pueden Llegar En Obra Gracias Al IFC Era Eso Agradecerles A Todos Los Que Se Han Conectado La Verdad Es Que No Se Cuántos Se Habrán Conectado Pero Me Parece Que Ha Habido Buena Interacción Y Voy A Intentar Que Este Grabado Ojalá No Tengo Ni De Estas Cosas Pues Gracias No Sé Gracias También A Ti Marcos Maticus Porque Ha Est Interesante Poder Compartir Sé Que Seguro Han Quedado Muchas Dudas Pero Este Es Un Tema Super Extenso El Tema IFC Yo Soy Un Usuario Novato En IFC Ya Lo Estoy Empezando A Usar Y A Configurar Mejor Y A Utilizar Con Otras Herramientas Eso Para Yo Despedirme Bueno Yo Por Mi Parte Indicarles Si Alguna Pregunta Que Acabo De Por Acá Y Es Que No Hay Mejores O Peores Porque Prácticamente Los Programas Están Sujetos A La Evolución Constante Se Los Van Mejorando Día A Día Pese Digamos A Que Rehusan Mucho Los De Revit Digamos Trabajar Sobre El IFC Exclusivamente Les Recomiendo Bastante Que Lo Aprendan Porque Obviamente Es Uno De Los Programas Que Más Digamos En Ternos Laborales Es Requerido Así Que Programas Ustedes Tienen Que Aprender Básicamente Yo Les Recomendaría Que Aprendan El ArchiCAD Tanto Como El Revit Tanto Si Son Ingenieros Civiles O Si Son Arquitectos En La Actualidad Ya Que El ArchiCAD A partir De Esta Versión 24 Ya Está Entrando En Esta Parte De A Poco Pero Ya Está Entrando Es Necesario Utilizarlos Porque No Digamos Que Yo Lo Utilizaba Así A Modo Amater A Modo De Ver Que Se Podía Hacer Que Era Mejor Me Gusta Mucho Las Herramientas De Masas Conceptuales Por Ejemplo Pero Me Requirió El Trabajo Utilizarlo Y Entonces He Tenido Que Utilizarlo Y Al Utilizarlo Digamos He Aprendido Mucho Más Y Uno Ya Comprende El Flujo Lastimosamente Muchas Veces No Puede Ser Como Tu Software De Preferencia Pero No Tiene Por Que Serlo Y Eso Es Algo Que Yo Les Les Puedo Comentar Desde Mi Experiencia Y Que Se Animen Ustedes A Aprender Todos Los Softwares Que Están A La Mano Porque Hay Otra Razón También Que No Todos Los Softwares Están Programados Para Permanecer Con El Desarrollo De La Misma Manera Como Desde Hace Mucho Tiempo Ellos Pensando En Dar De Alta A Muchos De Sus Productos Y De Generar Un Proyecto Según Una Plataforma Única Que Va Funcionar Online Que En Algún Tiempo Se Llamó Plasma En Algún Tiempo Se Llamó Quantum Quantum Si Pero Bueno Ese Va Ser Un Tema Más Largo De Discutir Y Conventar Otro Día Este Constante Evolución Y Eso Sería Todo Y También Como Decía Marco Un Agradecimiento A Todos Los Asistentes Como Dice Marco Es Un Tema Bastante Largo En Otras Futuras Reuniones Que Tenga Se Supongo Que Va A Ir Absorbiendo También Con Otros Profesionales Que Van Desde Su Manera Cómo Se Desarrolla Esta Compatibilidad Ya Sea Tanto Desde Revit O Desde Arquica Bueno Yo Me Despido Con Eso Te Dejo Marco Perfecto Muchas Gracias Cualquier Cosa Nos Pueden Escribir Y Muchas Gracias Bueno Por La Coordinación Nos Ha Ayudado Nacho Que Es También Gerente Comercial Y En 7 De BIM Cualquier Consulta Duda Lo Que Necesiten Pues Nos Escriben Para Poder Nos Difundir El Tema Nos Somos Apasionados Del Tema Open BIM Gracias Vamos a ver Solo hasta que haya El tema De El tema Este Ok Hasta pronto Si pueden Compartan por favor El video Gracias Adiós ¡Gracias!